Amigos, pues tenemos otro gran invitado, Carlos Adrián Morales, un histórico del fútbol mexicano, jugó finales a placer, ganó campeonatos como quiso. Carlos, bienvenido a tu podcast, gracias por venir, por darte un tiempo, yo sé que de repente los tiempos son cortos, hay bastantes cosas que hacer. Siéntete a gusto, siéntete en confianza de platicar lo que tú quieras, es tu podcast, platícame cómo estás. Gracias. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Un gusto poderte saludar, un gusto el privilegio de conocerte, vía remota, pero bien, muy bien, aquí en tu casa. Gracias. Estamos radicando aquí en Metepec, en Toluca, en el Estado de México, porque como bien tú sabes, estuve trabajando en Toluca y bueno, tomamos la decisión de radicar aquí, en Metepec, y nada, esperando a que haya un momento de oportunidad dentro del fútbol, y bueno, por lo pronto disfrutar la familia, disfrutar los momentos libres que hoy se tienen, como te mencionaba, fuera del aire, vamos llegando del gimnasio, mantenernos un poquito y sacar el estrés, al final es un poco de todo, pero bien, gracias a Dios, y hay salud, que es lo más importante. Qué bueno, Carlos, me da gusto. Oye, para empezar, normalmente esta pregunta saca un poco de onda a los invitados, espero que no sea el caso, pero en tres palabras, ¿cómo te definirías? ¿Perdón? En tres palabras, ¿cómo te definirías? En tres palabras, muy hogareño, muy humano y muy apasionado en lo que me gusta hacer, que es en este caso el deporte o el fútbol. Perfecto, Carlos, vamos un poquito hacia atrás, tu infancia, digo, no sé, creo que ya lo sabes, hace un par de semanas platiqué con Ramón, pero ahora te quisiera preguntar, tu lado, ¿cómo fue tu infancia siendo un hermano menor, viviendo el fútbol con todos tus hermanos? Platicabas en par de entrevistas que el fútbol lo vivías prácticamente en las retas, en la calle, en escuelitas, rompiendo ventanas, huyendo de las patrullas para que los regañaran. ¿Cómo recuerdas tu infancia, Carlos? ¿Cómo fue? Sí, fue una infancia, la verdad, increíble, que de repente a veces, no porque sea yo, pero se la pongo mucho ejemplo a mis hijos, ¿no? Yo disfrutaba mucho mi infancia, bien tú sabes, como tú ya lo comentas, entrevistaste un par de semanas a Ramón, y para mí fue una infancia increíble, en el sentido de que mis padres, dentro de sus posibilidades, obviamente de mi padre, que era el que trabajaba y se partía el lomo todos los días en la carretera, porque él fue chofer, siempre manejó camión o tráiler, y él siempre buscó darnos lo mejor dentro de las posibilidades, y para nosotros lo que nos daba era lo mejor, a lo mejor había cosas mejores, pero para nosotros lo que teníamos era lo mejor, y fui un chavo, un adolescente, como te digo, muy hogareño, pero a su vez me gustaba, una, obviamente salir a jugar a la calle con mis hermanos y con los amigos, los vecinos, y yo otra también de repente, el no nomás es el fútbol, ¿no? Hablando de algún otro juguete, o otro tipo de diversión, de distracción, no sé, yo les cuento a mis hijos, los trompos, las canicas, nos íbamos a veces a los baldíos, con las resorteras, a matar a los famosos lagartijitos, o acerca de la casa, bueno, no tan cerca, como a un kilómetro, kilómetro y medio, había una presa, y allá con algunos primos, o con los mismos vecinos, nos íbamos para la presa, obviamente después de salir de la escuela, o los fines de semana, pero así fue mi infancia, ¿no? Yo, los reyes, obviamente no teníamos el famoso Santa Claus, que hoy se da Santa Claus, y luego los reyes, yo nomás tenía los reyes, y siempre, ahí sí, pero digo, no es un reproche, ni lo digo como reproche, ni como reclamo, a veces yo siempre pedía de repente un carrito, y sí, a veces me llegaba un carrito, pero regularmente siempre me llegaron zapatos de fútbol, medio de fútbol, balón de fútbol, y el balón era compartido, pero siempre tuvimos eso, pero siempre fui feliz, la verdad, entonces, así fue mi infancia, de niño hasta los 14, 15 años, ya después empecé un poco de vago, pero no en el sentido de vago mala onda, sino vago de disfrutar, digo, con los amigos, fines de semana, secundaria, a veces la piedad en cuestión territorial está muy bien ubicada, ahí en el Bajío, ¿no? A veces los fines de semana con un primo y amigo nos íbamos a Guanajuato, o cosas así, ¿no? De locura, ¿no? De locura de chavos, pero la verdad, nunca, nunca faltando al respeto, en este caso a mis padres, porque siempre avisaba, obviamente avisaba ya cuando estaba allá, ¿no? Ya el regreso era el problema, ¿no? Ya que le avisaron a mi papá y allí era el problema, pero, pero fue una infancia increíble, que hoy doy gracias a Dios todos los días por, por ese tipo de infancia, obviamente el ser humano a veces nunca estamos contentos con lo que tenemos, o con lo que vivimos, o con lo que podamos vivir, pero, pero lo que soy es gracias a mis padres, y obviamente a mis hermanos. Fíjate, dijiste una palabra importante, Carlos, la parte sea agradecido, hoy en día estamos acostumbrados, quizás las nuevas generaciones, donde pueda incluirme, a querer tener todo a la mano, y ni no valorar el esfuerzo o el tiempo que quizás hacen nuestros padres, familiares, por darnos algo, no sé si eso sea un cambio de generación, no sé la razón por la que, por la que sea, se dé todo eso, pero es algo importante a recalcar, muchos queremos tener todo a la mano, no solamente material, sino en cuanto a oportunidades, y se nos olvida que hay que trabajar, hay que ganarse las cosas, ¿estás de acuerdo? Sí, sin duda, sin duda, y no sé si sea de generaciones, yo creo que es parte de nosotros el ser humano en general, no sé si me atrevo a decir del mundo entero, pero creo que de nosotros los mexicanos sí, a veces tenemos mucho y no le damos ese valor, y buscamos querer tener más de lo que ya tenemos, que es suficiente, ¿no? Y muchas veces eso son equivocaciones nuestras, y yo lo digo como padre de familia, mis hijos ya están grandes, y de repente quiero darles todo, por ser padre, y por no verlos sufrir, y por no verlos que les cuesta, y se les da muchas veces, como hoy se dice, muy fácil, y después no se valora como debe de ser, pero al final somos padres de familia, y buscamos lo mejor para nuestros hijos, o somos hermanos, o somos esposos, o somos amigos, etcétera, y muchas veces creemos que lo que estamos dando no es suficiente, y queremos dar más, tanto en lo material como en la parte de cariño, de amor, de esencia, entonces muchas veces llegamos a esa equivocación. En cuanto a la parte de la familia, ya que estás platicando un poquito de los regalos, de que quizás te hubiera gustado tener tu propio balón, ¿cómo era la relación con los hermanos? Sé que tienes hermanos, un par de hermanos y una hermana, ¿había cierta competitividad en las retas, en los juegos, había por ahí yo quiero ser mejor que tú, o era algo realmente normal, como se ve con los hermanos? Sí, no, muy normal, nunca hubo la competencia, de hecho, me adelanto un poquito, ni en lo profesional, en el momento que Ramón jugaba, yo jugaba, de chavos o de niños, menos, menos, entonces, siempre buscábamos el disfrutar, el tener un momento padre, porque hasta mi hermana se metía a las cáscaras, mi hermana buscaba jugar, pues somos, bueno, el menor es casi 10 años menor que yo, pero cuando estábamos los cuatro, ya después llegó el menor y todo eso, pues obviamente el hecho de ser cuatro hombres y una mujer, pues ella también se involucraba de repente en el tema del fútbol, nuestros fines de semana, no sé si Ramón te lo contó, nuestras salidas con mis padres, y de repente una tía y el tío, era, ahí en la piedad, hay una colonia, hoy ya está más habitado, hoy ya hay más casas y todo eso, pero te estoy hablando hace 30 años, 40 años atrás, era mucho menos habitado, y de nuestra casa a ese lugar, que era un poco ya de cerro o monte, nos íbamos caminando, y ahí hacíamos nuestro picnic, mi madre hacía taquitos de frijol, o un sándwich, y llevábamos la pelota, y ahí jugábamos, y mi hermana pues se metía, pero nunca fue con el afán de, yo soy mejor que tú, o tú eres mejor que yo, ni el mayor, ni el menor en este caso, entonces nunca hubo esa competencia, y te digo, yo creo que disfrutábamos más bien el momento, y con lo que podíamos y teníamos, era la diversión que nosotros buscábamos, y disfrutábamos. Lo he platicado con mi hermano, con mis papás, quizás con mi novia, creo que al final cuando uno tiene a sus amigos, pero alguien que siempre va a estar ahí, querramos o no, o en la mayor parte de las familias, o de los hermanos, pues es el hermano mayor, hermano menor, hermana, hermana más chica, es un mejor amigo, ¿sabes? O sea, siempre el apoyo incondicional, va a estar aunque la cagues, y la cagues, ellos creo que jamás te van a dar la espalda, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, aparte, también te digo, no creas que siempre fue color de rosa, ¿no? Al final, te peleabas por el pequeño juguete que tú tenías, o porque él tiene esto, y yo no lo tuve, y son pleitos normales y naturales, ¿no? Hoy lo veo con mis hijos, mi hija mayor tiene 24, el otro tiene 18, y son discusiones, y mi esposa a veces, ya van a empezar, o ya, déjalos, hombre, no pasa nada, ahorita se pelean y al rato van a estar abrazados, entonces, digo, en nuestra infancia fue así, fue así, una infancia en una ciudad pequeña, en crecimiento hoy en día, pero así es como disfrutábamos, te digo, y siempre, como tú bien dices, cuando uno se equivoca, hoy en día todavía, de repente, ya adulto, ya cada uno haciendo su vida, con hijos, con tu esposa, con la cuñada, etcétera, pues al final de repente te equivocas, y dices, ah, déjale hablo a mi hermano, a mi hermana, y te dan ese consejo, o ese jalón de orejas también, que es merecido, ¿no? Y mucho, no sé si te haya pasado, quizás habrá gente a la que nos escuche, que le haya pasado, a mí me pasó, que gracias al COVID, afortunadamente, desafortunadamente, pues ahí te das cuenta, que la vida, sí se va muy rápido, una enfermedad, siempre es bastante complicada, creo que ese tipo de momentos, difíciles, en cuanto a sociedad, momentos familiares, te hacen valorar, que tienes que disfrutar a tu familia, hoy estamos, digo, mañana, por muy cruel que sea, quién sabe si no, ¿no crees? Sí, sin duda, sin duda, creo que, ahora sí que hay un antes, y un después del COVID, ¿no? Un antes, creíamos que nunca éramos, y hoy íbamos a ser eternos, después del COVID, se sabe de que no somos eternos, y que hoy, de la noche a la mañana, puede pasar, y no nomás, en base a una enfermedad, no sé si después del COVID, nuestro país, siempre ha sufrido de inseguridad, pero hoy estamos más sensibles, o con menos, no sé, estamos muy intolerantes, ¿no? Vas manejando el pitido, la mentada de madre, con perdón la palabra, muy sensibles, y no sabes qué va a pasar, de verdad que hoy, hay que disfrutar la vida, en base a lo que uno tiene, de repente, te digo, como hoy en mi caso, te lo digo abiertamente, sí, tengo ya hace 6, 7 meses que salí de Toluca, y el no tener trabajo, también, de repente, la cabeza se me vuelve loca, y se te bota, ¿no? y esa desesperación, por no poder estar dando, o siendo productivo, para mis hijos, y para mi esposa, pero al final, hoy la vida, hay que disfrutarla, y lo mencionamos en un momento, hoy, gracias a Dios, no me sobra, no me falta, pero puedo estar tranquilo, y bueno, hay que disfrutar la vida, porque mañana pasado, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entre enfermedades, entre inseguridad, entre todo lo que hoy podemos, lamentablemente, estamos viviendo en nuestro país, pues bueno, hay que mejor disfrutar, a los que nos rodean, a nuestro círculo más cercano, que es, en mi caso, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis padres, los amigos, que también son importantes, y bueno, dale para adelante, y ya Dios dirá, ¿no? De acuerdo, Carlos, volviendo un poquito atrás, hablamos de tu infancia, hablamos de que empezaste a jugar en escuelitas, ¿cómo te das cuenta que quieres ser profesional? ¿Sigues el ejemplo de tu hermano? ¿Te gustó siempre buscar el profesionalismo? ¿En qué momento? ¿Te das cuenta como de, quiero dedicarme a esto de lleno? Mira, fue muy raro, y te digo, te soy sincero, si vi un poco la entrevista de Ramón. Ok, gracias. Pero, pero no, fíjate que nunca, nunca fue, a ver, nosotros, bueno, Ramón y yo, nunca pasamos lo que hoy se vive dentro del fútbol, ¿no? Que fuerzas básicas, si vas escalando, que sub no sé qué, sub 14, sub 15, sub 16, sub 18, nunca, nunca estuvimos en una escuelita de fútbol, estuvimos en un equipo mateo, de un tío de mi madre, tío nuestro, y jugábamos los fines de semana, pero nunca entrenábamos entre semana, no había esa, pues sí, lo que hoy hay, tío, en escuelita, por lo menos entrenas dos o tres veces a la semana, y después si te tienes, y si es escuelita de un equipo profesional, pues después pasas a fuerzas básicas, etcétera. Nosotros nunca tuvimos eso, tuvimos, nada más jugábamos fines de semana con mi tío, y listo. ¿Qué pasaba? Que yo dentro de mis amigos, te estoy sincero, dentro de esa infancia, te lo resumo así, dentro de esa infancia, amigos, la ciudad, una ciudad pequeña, con mis amigos, con problemas, como todos los tenemos, tenía amigos que eran, de alguna forma, se va a escuchar fuerte, eran algunos, se drogaban, otros tomaban, y yo afortunadamente nunca, nunca me gustó eso, de hecho, mis propios amigos me decían, de hoy, de hecho, hoy en día hablo con ellos seguido, y me dicen, no, no, ellos me decían Morales, tú Morales, tú no, tú más bien cuídanos, que no venga el papá o el amigo, que se drogaban fuera de la escuela, que no venga el maestro, etcétera, y la verdad, siempre me cuidaban en esa parte, volviendo al tema de cómo nació el jugar fútbol, pues siempre fue fútbol, fútbol en la primaria, en la secundaria, y de hecho, yo en la secundaria, se armó una selección de la escuela donde yo iba, y competíamos con otras escuelas, ok, cómo se empieza un poco más el tema, antes no sé si, bueno, antes había un torneo, se llamaba Benito Juárez, que era a nivel nacional, cada estado hacía su selección, y había una sede, en ese entonces, me acuerdo, más o menos, la selección de Michoacán, o Michoacán en sí, el gobierno, no hace una selección, y no sé por qué, ni cómo, ni dónde, ni cómo fue el movimiento, el chiste, como que Michoacán dice a la piedad, al municipio de la piedad, haz una selección, se va a competir en Aguascalientes, fue el torneo, hay un cierto recurso que estábamos a dar para gastos, para comida, y la estancia que va a durar el torneo, y listo, bueno, el entrenador, que fue muy similar, a lo de Ramón, el entrenador, se llama Gustavo Calderón, el que hizo esa selección, él pasó por todas las secundarias, y me seleccionó, fuimos al torneo Benito Juárez, no nos va del todo bien, regresando, ese mismo profesor, Gustavo Calderón, que él es de hecho de aquí de Toluca, pero jugó en la piedad, siempre ha dirigido tercera división en la piedad, él lo invitan a dirigir tercera división en la piedad, se llama, o se llamaba el equipo Cavadas, y allí, él ya conociéndome por el torneo Benito Juárez, me dice, oye, voy a ir a tercera división, como entrenador, ¿te gustaría? Pues le dije a mis padres, pues denme chance y voy, o sea, y sí, empecé, empecé a ir a tercera división, ya profesional, si te generaban un sueldo, en aquel entonces, era para mí un dineral, estamos hablando del 95, más o menos, sí, 95, 96, y me pagaban 300 pesos al mes, cuando podían pagarlo al mes, porque tampoco te lo pagaban puntual, ni nada, entonces, pero bueno, pero así fue como empezó, el tema profesional, pero nunca lo busqué, ¿sabes? Nunca fue mi, llegó solo, o sea, sí, sabía que podía jugar, pero hasta allí, nunca tuve esa, esa espinita de decir, ah, deja voy acá, por lo mismo, de que no jugábamos, o no teníamos un, una seguidilla de entrenamientos, donde lo que hoy, ¿no? Hoy ya el chavo, el que es consciente, entrena y sabe que, ah, si hago esto, voy a llegar a esta categoría, y si hago esto en esta categoría, voy a llegar a la otra categoría, entonces, pues bueno, se fue dando, y así fue como arrancó el tema profesional. Tú estantes ahí en la piedad, leía y escuchaba, que fue bastante buena, estuviste en tercera división, te va bien, empiezas a, a conseguir, muchas más cosas, y entonces das ese salto, a lo que, en ese entonces era primera A, ese salto, te fue difícil, preguntándotelo, no por el tipo de capacidad, sino, quizás por la edad, muchas veces, el cambio de categoría, para ciertos jugadores, les es complicado, hay mayor fuerza, hay mayor exigencia, es necesidad de mejores resultados, ¿cómo te fue en ese cambio, Carlos? Fíjate que, que me fue bien, sí, sí es, es complicado, pero al final, antes te digo, como no, 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 no eras tan consciente, y decías, hoy te vas, me decían, hoy vas a entrenar con la piedad, ah, pues vas, bien que mal, sí, perdón, yo le digo una ciudad, o mi pueblo, pero la piedad al final es, un pueblo, un rancho pueblo, o un rancho ciudad grande, ¿no? Pues, al final, voy a jugar, voy a jugar, o sea, yo no tenía otra, otra cosa en la cabeza, yo voy a entrenar y a jugar, ok, y sí, fue rápido, la verdad, yo duro en tercera división un año, del 96 al 95, 96, y me suben a primera A a los 16 años, 16, 17 años a primera A, obviamente me suben, entrenaba con la piedad, a veces salía a la banca, y a veces me mandaban a jugar con tercera, o sea, tampoco, y estaba así un poco intermitente, pero al final, a los 16, 17 años en la piedad, jugadores ya, primera A en aquella época, era una categoría bastante buena, en todos los aspectos, deportivamente, buenos jugadores extranjeros y nacionales, entonces, bueno, eso me fue ayudando a cierta maduración dentro del deporte, dentro del fútbol, y rápido se dio ese salto, duro un año en tercera, me suben por ahí a mediados del 96, ya me mantengo en la piedad, me debuta en la piedad, si no me equivoco, está entre el profe que en paz descanse José Luis Aldívar, o Manuel, o Vicente Casillas, también un técnico de Jalisco, el profe Saldívar, más reconocido, porque había dirigido a León, etcétera, y bueno, me sube y me mantiene ya ahí, y después llega el profe Nacho Martínez, de la piedad, pero radicado en Celaya, y él es el que confía en mí, y ya lo que es 96, 97, y a mediados del 98, es cuando yo paso a Morelia, pero sí fue un año increíble, o dos años y medio increíble en Primera A, donde me permitió llegar de alguna forma a cierto maduro, y se da la oportunidad de Primera. Carlos, mencionabas ahorita que cuando eras un poco más chico, no pensabas en el profesionalismo como un objetivo, por lo mismo que no tenías esas bases quizás, en la escuelita de una formación, pero ahora que estás ya en la piedad, en Primera A, ahí ya veías un poco más cerca lo que era, pues llegar a un equipo de Primera División, ¿ya pasaba por tu mente en ese momento? Sí, 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 ahí sí ya, me brinqué una parte, fue fundamental, para ese entonces, cuando a mí ya me dejan al 100% en Primera A, en la piedad, para ese entonces yo ya tenía a mi novia, que hoy es mi esposa, yo siendo muy chico, yo estaba ya estudiando la preparatoria, llegó un momento en que, el típico pretexto, es que el fútbol o el estudio, que hoy sí se puede, no quise ir que antes no, yo creo que se podía, pero si era, había menos posibilidades, hoy puedes hacer prepa en línea, hasta la misma, una universidad, una carrera, lo puedes hacer en línea, y estar jugando y sin problema, antes no quise ir que no se podía, yo creo que se podía, pero buscabas más el pretexto, hablé con mis padres, en ese momento hablé con mi novia, que te digo, oye, es mi esposa, le dije, ¿saben qué? Se me está haciendo pesado, porque los entrenamientos es en la mañana, en la piedad, y la escuela, yo iba a la preparatoria en la mañana, y me dijo a mi papá y mi novia en ese momento, pues mi familia, si es lo que tú quieres, si es lo que te vas a encaminar, y es lo que creas que va a ser tu sustento para un futuro, pues dale, pero dale al 100%, si no, ni para qué le juegues y sigue estudiando, les dije que sí, que mi idea era jugar, que mi idea era buscar ese sueño de ser futbolista, más allá de pensar en primera división, sino el sueño de ser futbolista, y sí, me apoyaron, y te digo, de allí arranca, y afortunadamente se logra rápido, rápido la ilusión de poder llegar a primera división. La llegada a Morelia, Carlos, ¿cómo se da? ¿Quién te abre las puertas? Ya lo dijiste, siendo tan joven, todo pasa tan rápido, y gracias a las buenas situaciones, y había que tomar decisiones, de si sí, ir de lleno, sabiendo que las oportunidades son fugaces, y muchas veces el tren no pasa dos veces, hay personas que les pasa, son afortunados, pero ¿cómo se da esa oportunidad? ¿Quién te la da? Mira, en aquella época, en primera, o primera división, por reglamento de la liga, un equipo de primera, forzosamente, tenía que tener un equipo filial, y en ese entonces, en el 98, porque yo llego en junio del 98 a Morelia, pero arranca enero, ya con un filial La Piedad, de Morelia, y Morelia, ¿en qué era filial? Ayudaba con jugadores, y de alguna forma, en nómina, en pagos de nómina, primera A, y bueno, ese semestre, del enero del 98 a junio del 98, el equipo hace un gran torneo, y a mí me va de maravilla, en el sentido que siendo lateral, hice 6, 7 goles en el torneo, y el último partido, que fue repechaje, bueno, no el último, sino, previo a Liguilla, que fue repechaje, contra Curtidores, de León, ahí me va bien, en lo personal, ganamos 3-2, eliminamos a Curtidores, en repechaje, y a mí me toca hacer 3 goles, entonces, en esa época, pues Morelia mandaba, en ese momento, a Ricardo Campos, que fue en su momento, auxiliar de Alfredo, de Luis Fernando Tena, fue directivo de Morelia, y lo mandaba, como para ver, qué jugadores, en su momento, se podía llevar a Morelia, y me va bien ese torneo, termina el torneo, dice Morelia, yo me voy de vacaciones, con mi esposa, porque ya para eso, te digo, me casé muy joven, mi esposa, mi novia, y mi esposa actual, mi esposa, fue la que, pues ya nos vamos de vacaciones, y estando de vacaciones, de hecho en Manzanillo, con la familia de mi esposa, y yo, me hablan, por teléfono, el presidente del club, La Piedad, que en ese momento, era el señor Alfonso Martínez, me habla, y se me hace raro, y me dice, oye Carlos, tal día, te tienes que presentar, en Morelia, y yo, ¿cómo en Morelia? me dice, sí, sí, lo que pasa, que tú, y yo otro jugador, bueno, un portero, Sergio Cisneros, me los están pidiendo, y bueno, al ser filial, la Piedad estuvo pagando, la nómina este mes, yo no tengo, este semestre, yo no tengo, cómo pagar, regresarles el dinero, entonces, ellos se van a cobrar, contigo y con Sergio, entonces, hoy, a partir de hoy, perteneces con, a Morelia, y ya, ok, y bueno, le digo a mi esposa, sabes qué, yo creo que nos tenemos que regresar, porque hay que ir a Morelia, y a ver qué pasa, y sí, mi suegro, que en paz descanse, nos hizo el favor, que ayudaba mucho, que la familia de mi esposa, bueno, en este caso, mi suegro, que en paz descanse, el señor Mariano, era de Morelia, y él dijo, no hijo, nosotros te llevamos, y sí, desde Manzanillo, ahí vamos, hasta Morelia, ok, nos vamos a Morelia, llego a Morelia, a las oficinas, allí, antes estaba en las oficinas, en un boulevard, se llama García León, llego y me presenté, ah, tú eres Carlos Morales, sí, sí, ten tu contrato, firma aquí, y perteneces a Morelia, pero, ahí te va un paréntesis, o una anécdota, padre, cuando yo llego a Morelia, regresa Tomás Boy, a su segunda etapa, como entrenador de Morelia, él venía de Monterrey, sí, pero Tomás Boy, había tenido a Ramón en Monterrey, y Ramón y Tomás Boy, no hubo una gran relación, de hecho, casi no jugó Ramón en Monterrey, sí, porque, cuando yo llego a Morelia, y sé que él es él, yo le dije a mi esposa, o nos regresa la peda, porque seguía siendo filial, o a ver qué va a pasar, ¿no? Porque, pues, cuando sepa que yo soy hermano de Ramón, que ya lo tuvo en Monterrey, y hubo cierta fricción, pues bueno, va a ser lo mismo, ¿no? y mira que fue todo lo contrario, yo es un señor que le agradezco infinito, profesionalmente, es un señor que lamentablemente se nos adelantó el año pasado, pero es un señor que siempre le agradecí, y cuál fue totalmente distinto, el trato con Ramón, con un servidor. Ahorita ya me platicas por ahí unas anécdotas que escuché, Carlos, quisiera preguntarte o platicar un poquito sobre tu debut, creo que el debut para, en cualquier, no sé si, no puedes estar narrando, puedes ser futbolista, puedes ser cualquier cosa, pero tu primer día, haciéndolo profesionalmente, debutas, en un partido bastante fuerte, que fue contra Chivas, 4-3, uno, uno muy complicado, ¿cómo fue? ¿qué pasa por tu mente cuando te dicen, ahora sí vas a entrar? Porque había escuchado que ya te habían convocado, ya habías estado en banca, a par de ocasiones, ¿cómo fue? Sí, 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 fue en la fecha 6-7, más o menos, ya había tenido algunas convocatorias, pero no había jugado, y yo estaba calentando, yo estaba calentando ahí, volteaba a ver, y de repente, entre el nervio, para que no me vea, ¿no? El nerviosito y eso, dices, ay, pero a su vez, ansioso de que sí me vea, para que me meta, y bueno, estábamos calentando y todo, faltaban entre 13 a 15 minutos, si no me equivoco, antes de yo entrar, habían expulsado a un compañero, no recuerdo, a Iván Zamorano, sí, un colombiano, y bueno, me habla Tomás, me agarra del cuello, y ya me dice, oye, quiero, te vas a parar a un lado de, no es cierto, yo entro por Flavio, vas a jugar como volante, entre volante y contención, para que le ayudes, no me acuerdo quién se quedó, de contención fijo, porque ya teníamos un hombre menos, entonces, que me dijo, y me decía el niño, disfruta, haz lo que sabes hacer, y dale para adelante, pues sí, no te voy a mentir, en ese momento, entre gusto, pero a su vez, nervio, sí, aparte de enfrentar a un rival importante, muy popular, muy querido, el estadio estaba lleno, mucha gente de Chivas, en la tribuna, y pues bueno, dije, ahora es el momento, y a disfrutar, y el nombre sea de Dios, y en lo personal, pues fueron 15 a 20 minutos, digo, 15 a 18 minutos, por más lo que agregaron, pero creo que lo hice, si no del todo bien, pero lo hice bien, ¿no? Entonces, fue un juego, digo, muy atractivo, terminamos perdiendo 4 a 3, pero, pero así fue el debut, y de ahí en adelante, de hecho, si no me equivoco, después de ese partido, vamos a, a Nessa, jugar contra Toros Nessa, de hecho, creo que Tomás, me lleva, pero me manda a la tribuna, después no sé si seleccionó a alguien, y regresamos contra América, y ahí me pone de inicio, me pone de inicio, pero de contención, no tanto de volante, sino de contención, junto con Flavio Davino, y así fue como empezó, mi carrera, y así fue como, le empecé a llenar el ojo a Tomás, y bueno, hasta el último partido, que fue hace, cuatro años y medio, cinco, el cuatro de enero, el diecinueve. Carlos, muchas veces he escuchado a futbolistas, platican sus anécdotas, sus, sus vivencias, cuando debutan, qué tan cierto es que una vez, que tocas ese primer balón, descargas como ese nervio, esa presión, quizás, que se siente por ser tu primer partido, o tu debut, te pasó. Sí, 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 tienen razón, y coincido con esas mismas palabras, cuando tocas la primer pelota, pero sobre todo lo haces bien, aunque sea un pase sencillo, te vas soltando, y vas disfrutando, y vas entendiendo que tienes la capacidad de poder hacer cosas, entonces, sí, sí, coincido totalmente, porque, porque al final, la pelota es la que te va a generar la tranquilidad, o te va a generar la tensión, entonces, sin duda, aparte, te soy sincero, fui un privilegiado, yo tenía mucha gente de experiencia, en Morelia, cuando yo llegué, el papá del Chícharo, Javier Hernández, papá, Héctor Islas, Flavio Davino, Darío Franco, Claudinho, el Mudo Juárez, gente de experiencia, ya dentro del fútbol mexicano, muy importante, entonces, eso ayudó también, a que, a que uno de joven, se fuera desarrollando a la mejor manera. Carlos, tus buenas actuaciones, te llevan a ser, a empezar a ser convocado, con la selección sub-20, vas al mundial, ¿cómo es? Rápido, hace, par de minutos, platicábamos, que, siendo tan joven, ya estabas en segunda división, de repente, llegas a debutar, todo siendo tan rápido, ¿cómo se da, tus primeras convocatorias, con la sub-20, y el después representar, a, a México, en un mundial, que quizás, parecía, donde, que llegaban más, más lejos, al final Japón, no lo dijo. Sí, fue raro, la verdad, porque yo no hago la eliminatoria, yo no hice la eliminatoria, se hace la eliminatoria, se logra, el, el boleto, al mundial juvenil, en Nigeria, 99, fue, y después de eso, hay ciertas convocatorias más, a mí me empieza a ir bien, te digo, culmino, el año 98, jugando casi de titular, con, con Tomás, arranco el siguiente año, ya 99 de enero, siendo titular, con, con Tomás, y, y me empieza a ir bien, ¿no? a los 18, 19 años, y es cuando empieza a haber las convocatorias, eh, muchos jugadores importantes, ya debutados en primera, todos, el Chato Rodríguez, Rafa Márquez, Mario Méndez, Torrado, eh, Cristian Martínez, el portero, Cesario Victorino, Chuy Mendoza, y ya todos debutados en primera, un gran, una gran selección, sí, entonces viene esa convocatoria, de esos, vaya la redundancia, convocatorias de tres, de tres días, ¿no? de, te citaban el domingo por la tarde-noche, entrenaba el lunes, martes y miércoles, y regresabas a tu equipo, y así estuvimos, afortunadamente le llené el ojo en ese momento al técnico, o a los técnicos que eran Jesús del Muro, en paz descanse, y Gustavo Vargas, y, y viene la, la convocatoria final, y aparezco, ¿no? Pero, dentro de todo eso, gracias a Tomás, y de lo que te decía, de que Tomás conmigo fue alguien que le voy a agradecer, toda, toda mi vida, aunque hoy ya no esté con nosotros, pero, pero fue un, un parteaguas muy importante dentro de mi vida deportiva, y personal también, porque me ayudó mucho a sacar un carácter, me ayudó a, obviamente, entender lo que es el fútbol, y en ese año, en 99, yo era, iba a selección, y regresaba al equipo, iba a selección, y regresaba al equipo, ya te mencioné, jugadores de experiencia, ¿no? Y Tomás, que es lo que te decía con Tomás, todo lo contrario, lo que vivió Ramón con Tomás, y un servidor con Tomás, yo iba a selección, regresaba, y Tomás me decía, le gané, en el sentido de que, yo me gané su cariño, yo me gané su confianza, y él también, obviamente me regañaba, me ponía unos regaños ricos, como solo él sabía ponerlos, pero en su momento me decía, él me llegó a decir, mi zurdito de oro, así me decía él, zurdito de oro, iba a selección, regresaba, yo no entrenaba el jueves, con mi equipo, me decía, no, ponte a trotar por fuera, entrenaba viernes, entrenaba sábado, y jugábamos los domingos, Morelia a las 12, las charlas era, no voy a, así era la charla con Tomás, yo no voy a arrancar la charla, hasta que mi zurdito de oro, me diga, si quiere iniciar, o quiere ir a la banca, imagínate, con los nombres que, yo a los 19 años, con Héctor Islas, Darío, pues imagínate, yo un chamaco, ¿no? y yo a veces decía, no, oye, voy a la banca, ah, ok, y arrancaba, no, pues yo quiero iniciar, pero lo dejo a su, a su criterio, ah, ya dijo, y así, ¿no? Entonces, son, son de esas cosas que, que agradeces al final, y que así fue mi carrera, o que así fue ese momento de rápido ir, como tú bien dices, del 98 a debutar, poco tiempo, ya vives una experiencia mundial, de mundial, más allá que sea juvenil, claro, estuvimos, estuvimos, mes y medio antes de viajar a, a, a Inglaterra, porque hicimos allí como que una sede, partidos de preparación, estuvimos casi un mes acá en México, entre pretemporada, convocator, concentrados en el, en SECAP, que antes era ahí por el Estadio Azteca, y partidos de preparación, y así duramos un mes, mes y cachito, después viajamos a Inglaterra, ahí fue nuestra sede, viajamos, jugábamos en diferentes países, con diferentes selecciones, y después viajamos a, a Nigeria, y yo todo ese torneo, en México casi no lo jugué, por lo mismo del tema de la selección. Ok, y aparte, bueno, mencionando lo de, lo de Tomás, Carlos, era su consentido, era quien más apoyaba, pero también, me imagino, ya lo dijiste, era a quien más le exigía, ¿no? Sí, sí, mira, te soy sincero, Tomás tenía varios, varios consentidos, Heriberto Ramón, Emilio Mora, un servidor, obviamente a los de experiencia, los respetaba muchísimo, como a Darío, como Javier, como Héctor Isla, Chuy Gómez, etcétera, pero sí, si éramos, si éramos nosotros tres, o si era yo uno de los, consentidos de él, y buscaba responder al final, ¿no? Yo buscaba, responderle a una persona, que en su momento, me dé esa confianza. Claro, Carlos, siguiendo el camino, llega tu primer campeonato, jugaste infinidad de finales, una las ganaste, otra las perdiste, ¿cómo llegas? O sea, ¿cómo se da ese campeonato, sabiendo que es cuando se va Tomás Boy, llega Luis Fernando, tienen un torneo, que fue un tanto, un sube y baja, que se meten de repechaje, y terminan siendo campeones, y creo que, yo diría que uno de los mejores planteles, en la historia de los torneos del fútbol mexicano, ¿cómo recuerdas aquel primer campeonato, que me imagino, debe ser, no sé si el más especial? Mira, de hecho, en ese año del 99, ya para ese entonces, hubo ciertos jugadores de experiencia, ¿no? Como, o todo el año, ¿no? Ya se iba ahí, Tomás iba, iba trayendo jugadores de experiencia, como un negro Santos, Carlos Antonio Santos, Luis García, el Gaby García, Tomás, si no me equivoco, termina, termina el 99, termina a mediados del 2000, sí, más o menos, y lo terminan cesando, no sé si a mediados del 2000, o a finales del 99, y es cuando llega Luis Fernando, ya teníamos una continuidad, un gran trabajo de Tomás, te soy sincero, un equipo de grandes jugadores, ya nos tenían identificados como un equipo agresivo, porque sí, casi cada ocho días teníamos un suspendido, o el mismo Tomás estaba suspendido, pero, pero era la esencia del equipo, era, jugaba bien, y tenía ese carácter, tenía, no se achicaba, sí, a veces abusábamos, insisto, porque sí, casi por, cada fin de semana teníamos un suspendido, incluyendo el técnico, técnico, pero, 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 pero esa, ese gran equipo, esa esencia que hizo Tomás, cuando llega Luis Fernando, la sabe mantener, la sabe cuidar, y él trae dos, tres refuerzos, que llegan, y se, y se empalman bastante bien con los que ya estábamos, ¿no? Como un Tato Noriega, como un Gerardo Mascareño, un Chava Mariscal, Carlos Pavón, entonces, pues, 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 Luis Fernando lo que hace es, seguir acomodando, sin mover mucho, porque él sabía, y entendió muy bien, que ya venía una continuidad de trabajo, muy, muy bien reforzada por Tomás, y que, a finales del año 2000, pues, se viene ese, ese, ese título tan, esperado de la institución, de, de una empresa que ya tenía ciertos años, en el, con el club, y que, se hizo una buena, tiene un buen grupo de trabajo, en todos los aspectos, ¿no? Después, digo, bueno, me, me brinqué a jugadores como Pastor Lozano, Alex Fernández, que Tomás los había traído, y, y eso hizo que, digo, que se uniera, una gran base, con la gente nueva, y, y el resultado fue el título, un, un, un torneo, con Luis Fernando, un poco de altibajos, como tú bien lo mencionas, logramos meternos al repechaje, contra Irapuato, ya metidos de repechaje, eh, ya calificados, pues, estábamos en la posición, seis, quinta, o sexta, más o menos, eh, en, en esa posición calificamos, y, y, fue una liguilla increíble, y en lo personal, fue una liguilla increíble, porque yo, con Luis Fernando, después de tener una continuidad con Tomás, con Luis Fernando, a veces iniciaba, a veces no iniciaba, entraba de cambio, no entraba de cambio, y así, pero esa liguilla, de previa al título, fue increíble, yo entraba de cambio, y hacía gol, o en el torneo, entraba de cambio, y hacía gol, y, y nos va bien, tan así que, tío, se logra ese, ese título tan, tan esperado, para el jugador de fútbol, que se prepara desde el día uno, que es el día uno de la pretemporada, y que, va sufriendo en la pretemporada, y que empieza el torneo, etcétera, y, y bueno, se culmina con un título muy, muy valioso. Al final, levantar el título, es ver recompensado lo que ya dices, desveladas, pretemporadas, cansancios, vómitos, sacrificios con la familia, concentraciones largas, derrotas, críticas, ¿qué sentimiento te dio, a para ti, Carlos, levantar ese título, que fue para ti el primero, ya lo dijiste bastante especial, por cómo venías jugando? Sí, fue, fue increíble, el, 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 de repente, tener esos momentos, esos segundos del festejo, pero que te, te quedas como que quieto, y empiezas a reflexionar, todo lo que viviste, para llegar a ese, a ese momento, a ese día, no a ese par de segundos, a esos minutos, y dices, vale la pena, el sacrificio que haces, hace tres, cinco meses atrás, esas pretemporadas fuertes, y perdón de la palabra, esas mentales de madre, de repente, que tú dices, profe, no doy más, eso es correr, 15, 20 kilómetros, eh, pero dices, vale la pena, vale la pena, entonces, es un, es un momento de alegría, que muchas veces, no se puede describir como tal, porque hay que estar, para poderlo sentir, y saber de lo que estoy hablando, y fue increíble, para mí fue, demasiado increíble, en que en poco tiempo, de mi vida profesional, o de poco tiempo, haber llegado a primera, en dos años, salga campeón, ¿no? a mis 19 años, 20 años. De acuerdo, Carlos, si, creo que la gente, pudiera describirte como, segundo, no me puede ser campeón, porque al siguiente año, o siguiente torneo, decidió al Pachuca, Pachuca que termina siendo, campeón, pero este, esta vez, creo que una contraparte, complicada, eh, refiriéndome a tus palabras, como lo describías, en algunas otras entrevistas, porque es cuando, me parece que tienes pocos minutos, estás ahí, de sube y baja, aquel campeonato, te sabe igual, te costó un poco más de trabajo, ¿cómo fue que, no? Mira, yo salgo de Morelia, en junio del 2001, por lo mismo, de que te digo, con Luis Fernando, se iba, reduciendo las posibilidades, de jugar, se llega a junio del 2001, mayo del 2001, yo teniendo, contrato con Morelia, estando en pretemporada, con Morelia, me dicen, oye, está esta oportunidad, de Pachuca, si te interesa, yo como nunca, tuve un representante, les dije que sí, que Javier Aguirre, en ese momento, era el técnico de Pachuca, y Javier Aguirre, era el que había, le había gustado la idea, de que yo fuese, a Pachuca, y bueno, pues tomo el reto, y nos vamos a Pachuca, ¿no? Ok. Por ahí, ya llego, me presento con Pachuca, estaban ellos, también en pretemporada, trabajando en pretemporada, regresamos a la ciudad de Pachuca, y resulta que, pues, creo que era el profe Mesa, el que estaba en selección, y resulta que el profe Mesa, pues, estaba allí, entre tambaleando, y sí, y no, y se va, se va, se va de, pues, de la selección, y creo que llega Javier, a la selección, no creo, llega Javier a la selección, bueno, pues Javier se va, llega Alfredo Tena, hermano de donde yo venía, Pachuca contrata a Yacuta, haciendo lateral izquierdo también, y yo lateral o volante izquierdo, y bueno, pues ya, a trabajar, yo me enfoco en trabajar, en trabajar, pero van pasando los días, los meses, y el torneo arranca, y resulta que vas teniendo poca participación, poca participación, muy poca participación, siempre estuve en la banca, siempre estuve con el equipo concentrado, nunca estuve fuera, pero nunca tuve los minutos que yo esperaba, cuando yo dije, voy a Pachuca, hay un cambio, pues vamos a ganarnos la forma de jugar, para poder, pues, aportar lo que uno sabe, entonces, se va reduciendo todas esas posibilidades, yo iba un año con opción a compra, y pues al transcurrir el semestre, por ahí de, te soy sincero, de octubre, noviembre, ya casi finalizando el torneo regular, viendo que el equipo estábamos cerca de la calificación, yo hablo con Morelia, con el señor Álvaro Dávila, que es, Álvaro Dávila, que es otra persona que, que siempre también, como a Tomás, pero al señor Álvaro, le voy a agradecer toda mi vida, porque es un señor que siempre me arropó, me apoyó, me regañó, me exigió, y que siempre le voy a agradecer, él me ayudó en la parte deportiva y profesional, Álvaro Dávila, para mí es uno de los mejores señores que yo he podido trabajar con ellos, y como ser humano también, entonces, le hablo a él, y le digo, mire, acá, no estoy jugando tampoco, yo creo que a usted, no les va a convenir a vender a alguien que no ha tenido mucha participación, hay dos cosas, yo no quiero cumplir el contrato de un año con Pachuca, hay que esperar a que termine el torneo, ahora en diciembre, a ver cómo nos va, y de ahí partimos, pero yo quedarme en Pachuca no, ver si puedo regresar a Morelia, o que otra vez ustedes empiecen a mover, y yo me empiezo a mover, para que en diciembre busquen otro equipo, en caso de que no regrese a Morelia, me dijo, sí, tú quédate tranquilo, culmina el torneo, y ojalá te vaya bien, y vemos qué va a pasar, y sí, te estoy hablando, eso hablé con él, hoy, a los 15, 20 días, nos tocaba jugar Pachuca a Morelia, en Pachuca, el técnico de Morelia era Miguel Ángel Russo, argentino, que estuvo mucho tiempo en Boca ahora, y bueno, ahí me mete Luis Hernando, no de inicio, pero me mete de cambio, hago ciertas cosas interesantes, termina el partido, y Miguel Ángel Russo, el profe, me dice, oye, tú perteneces acá, ¿verdad? Con a Morelia, le digo, sí, y dice, bueno, si en algún momento quieres regresar, cuentas conmigo, perfecto, eso ayudó a lo que yo ya había hablado con Álvaro Dávila, termina, bueno, vamos, el equipo va bien, Pachuca nos va bien, y afortunadamente salgo campeón, ojo con esto, no quiere decir que yo esté, no esté agradecido, o que Pachuca haya sido un mal momento de mi carrera, no, no, al contrario, para mí, el señor Jesús Martínez, Armando Martínez, y todo el staff de Pachuca en ese momento, cual le agradezco, y le agradecí, y le agradeceré siempre, porque al final me tocó vivir sin tener mucha participación, otro título en poco tiempo, ¿no? en muy poco tiempo, al final bien que mal juegues o no juegues, que obviamente siempre lo que te gusta es estar dentro de, pero es un título y nadie te lo quita, entonces lo disfruté, hice grandes amigos, como Jakuta, como André Chitiba, como Miguel Calero en paz descanse, Paco Gabriel, Alfonso Sosa, había también un gran equipo, y que les agradezco, y en poco tiempo, Carlos Morales ya tenía su segundo título, a los 21 años, ¿no? A los 3 años de haber debutado en primera, ya tenía mi segundo título, y que eso para mí fue algo increíble, sí, no igual de emocionante, por el proceso que yo llevé ese semestre, pero al final es una final, y lo disfrutas como tal. Y al final lo que decíamos al inicio, estar agradecido, porque mucha gente, cuántos históricos del fútbol mexicano, se fueron sin lograr un solo título, y tú, en tu palmarés, tienes a placer los títulos que quieras, Carlos, eso mismo te da el regreso a Morelia, ya lo platicaste, la forma en la que lo buscaste, pero creo que en esa etapa del 2002, bueno, yo nazco, te voy a platicar algún paréntesis, yo, mi abuelo, que en paz descanse, aficionado del Morelia, la familia de mi mamá, vivía en Michoacán, entonces eran fanáticos a ese Morelia, donde les fue bastante bien, y ese 2002, fue creo que la contraparte, de cómo inició tu carrera, porque es cuando llegan, varias derrotas, en finales, estoy, estoy correcto. Sí, 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 llego, llego a Morelia, es más, bueno, así rapidito, salimos campeones en Monterrey, contra Tigres, para ese entonces, yo ya había hablado con Morelia, otra vez, con Álvaro, y me dijo, sí, en cuanto termines, te regresas, ya hablé con, porque son compadres Jesús y Álvaro, ya hablé con mi compadre, te vas a regresar, perfecto, mi esposa ya tenía hecha mudanza otra vez, para regresar a Morelia, y arranca el 2002, con Miguel Ángel, con el profe ruso, y empiezo a jugar, a veces de cambio, a veces no, pero por ahí de febrero, el equipo, pues sí, tenía cuatro, cinco fechas, no íbamos del todo bien, vamos a Pumas, porque ahí ya arrancaba el torneo para Libertadores, después de Pumas, nos quedábamos en México, para viajar a Uruguay, para el primer partido de Libertadores, ante Nacional, corren al profe ruso, llega Rubén Omar Romano, de hecho Rubén nos alcanza, bueno no, viaja acá de México, ya viaja Rubén, y empieza un 2002, increíble, parecía que no, pero increíble, haciendo un fútbol increíble, el equipo empezó a trabajar muy bien, en el torneo local, y en torneo internacional, pero teníamos dos torneos internacionales, con CACAF y Libertadores, más liga, pero el equipo empieza a trabajar bien, tan así que es mencionado en abril, el mejor equipo del mundo, del 2002, Rubén, puso su forma de trabajar, confió en gente de experiencia, gente joven, a mí me empieza a dar esa confianza otra vez Rubén, que es otra de las personas, de la cual le agradezco todo, y empieza el equipo a trabajar, a caminar bien, pero vienen derrotas, como tú bien dices, se viene y se pierde la final de CONCACAF, contra Pachuca, nos elimina América en cuartos de final de Libertadores, y en el 2002, pues se juega la final, no me acuerdo si fue ese mismo semestre, que creo que sí, se viene la final contra Toluca, y se pierde también, entonces, dices, hay dos finales ya perdidas, cuando yo ya había vivido, dos finales ganadas, hoy, cómo hay que contrarrestar estas derrotas, cómo hay que asimilarlas, cómo hay que digerirlas, pero al final son finales también, que hay que ver esa contraparte, valorar, el por qué fuiste campeón, y el por qué fuiste un perdedor, en esas dos finales, pero son el punto máximo, de un jugador, buscar llegar a una final, y no fue fácil, no fue fácil, sacudir esa parte, el por qué perdimos, el por qué que hicimos, para no poder redondear, con un título ese semestre, el 2002, y bueno, se empieza a trabajar, empiezas a ir madurando, empiezas a crecer, y así fue como va asimilando, las derrotas también. No, y lo complicado ya lo dijiste, al final son finales, hay que estar ahí, se ganan o se pierdan, es fútbol, y siempre es deporte, y siempre hay victorias, hay derrotas, y uno tiene que asimilarlas, me imagino que fue una etapa complicada, porque son finales seguidas, que desafortunadamente, no se ganan, pero uno tiene que ser profesional, al final tú siendo tan joven, pues tenías que seguir adelante, porque te quedaba, un cachísimo de carrera, siendo tan joven, como lidias, con el fracaso, Carlos, no solamente con esas finales, sino en general, a lo largo de tu carrera, mentalmente, anímicamente, cómo vives tú, el amor y la tristeza, tan fácil, no solamente en ese momento, sino en general, con todo lo que pasaste, en tu vida futbolística, y personal también. Buscas lidiarlo, de la mejor manera, y cómo trabajando, trabajando día a día, mejorando día a día, con sus, con sus trabas, del mismo deporte, y de la misma vida, en qué sentido, en que a lo mejor también, en poco tiempo, estamos hablando del 2002, yo a los 21, 22 años, ya haber jugado, cuatro finales, tres de liga, una de CONCACAF, yo soy el todas puedo, cuando no es así, cuando la realidad, no es así, estás jugando, estás joven, y no es así, y de repente, crees que, lo que estás haciendo, más allá de que, de que las hayas perdido, crees que estás bien, y no es cierto, o estás en lo correcto, y no es cierto, hay que seguir trabajando, y luchando, para poder buscar llegar, otra vez allí, y volverla a ganar, no volverla a perder, se viene el 2003, otro año increíble, otro semestre increíble, en qué sentido, de que se viene, otra final de CONCACAF, contra Toluca, se vuelve a perder, se sigue haciendo, un gran torneo, el equipo en el 2003, ese año, el 2003, se termina, de líder general, se viene la liguilla, una liguilla increíble, jugando yo, creo que ese año, o del 2002, junio del 2002, y hasta junio del 2003, que es la final, contra Rayados, yo jugué casi, casi, o todos los minutos, de hecho, en Morelia, el famoso, o en la liga, de México, ponen el jugador de hierro, ¿no? ¿Cuáles fueron los que jugaron, todos los minutos? Yo jugué todos los minutos, entonces, yo estaba pasando, una etapa, individual, increíble, y grupal también, se viene, otra vez, la derrota, ante Toluca, con CACAF, perdimos la final, se juega, el torneo local, se llega, a la final, contra Rayados, donde también, viene otro descalabro, dices, otro, otra sacudida, importante, otra sacudida, increíble, sí, hiciste un gran torneo, hiciste todo, pero, la última cerecita, pues, resulta que no te la comiste, ¿no? Entonces, dices, ¿qué me está faltando, en lo individual, y qué me está faltando, en lo grupal, qué más puedo aportar, para poder llegar, que todos, poder redondear, y con esa cerecita, poderla, poderla comer, pero, te vas quedando tranquilo, porque vas a, sabes que estás haciendo, bien las cosas, pero, no te satisface, en su totalidad, y más que en poco tiempo, te estás acostumbrando, a ser ganador, y cuando tú te conviertes ganador, a eso es a lo que yo me refería, cuando me dijiste, que me definiera, en tres palabras, me fui volviendo un ambicioso, en el buen sentido, de ganar, ¿no? Era ganar, entrenaba cualquier cosa, y era ganar, y me molestaba, si perdía, y me molestaba, si hacía esto, o si no, nos pasaba, o ganar, simple hecho, ¿no? Entonces, te vas haciendo ese hábito, de ganar, 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 y, y, hay que seguirlo digiriendo, trabajando mentalmente, el apoyo de mi esposa, siempre fue muy importante, con mi esposa, entre novios, y casados, teníamos 28 años juntos, entonces, siempre me apoyó, siempre me jaló las orejas, siempre me dio, una, una palmadita, en la espalda, que estás haciendo bien las cosas, entonces, vamos a seguir trabajando, vamos para adelante, y, y, bueno, así es como se vivió, esa etapa también, con Rubén. Carlos, tú me dirás, si está, si coincides o no conmigo, creo que la gente, que es ganadora, es ganadora, porque trabaja por ello, por la ambición que tiene, mucha gente quiere ser exitosa, pero, no están tan decididos, a trabajar, a hacer sacrificios, a chingarle, más, que lo que habitualmente se hace, esa parte me parece, que es lo que diferencia, o diferencia, a los ganadores, y a los jugadores normales, que obviamente no tiene nada de malo, cada quien juega a su estándar, a su tope, creo que esa es la parte que a ti, te hizo diferente, la mayor parte de tu carrera, si no es que toda. Sí, totalmente de acuerdo, ojo, sin llegar a una cierta maduración, porque al final estábamos hablando, que en esa etapa, o en ese lapso, del, del 2000 al 2004, en esa etapa de Morelia, y yo después salgo a Monterrey, a Tigres, era joven, y tampoco, dimensionaba, todo lo que estaba viviendo, en poco tiempo, del, del 98, que debutó, al 2004, estamos hablando, cinco, seis años, sin llegar a la maduración, y entender lo que estaba, ¿no? Insisto, yo a veces, decía, soy el mejor, soy el todas puedo, y no pasa nada, me está yendo bien, ya fui campeón, ya perdí, sí, pero bueno, vamos a seguirle dando, y no vas haciendo cierta conciencia, ¿no? Claro. Pero, pero sí, te va, te va ayudando, insisto, en, en, en que esa, de ganar, te conviertes en un ganador, y, y dejas a un lado, otros beneficios, y no quiero tocarlos, porque toda mi carrera, hasta el día de hoy, no soy de, de hablar, monetariamente, o económicamente, ¿no? siempre buscaba, porque en poco tiempo, logré deportivamente, ganar, títulos, y perder títulos, y me enfocaba más, en los títulos, que en lo que podía ganar, económicamente, y así fue, mi final de carrera también, que ya llegaremos, en su momento, entonces, sí, te va, te va ayudando, a tener cierta maduración, pero no completa, y, pero sí te vas, exigiendo tú mismo, yo tuve siempre un error, o un defecto, y muchos te lo pueden decir, ex compañeros, mi defecto, siempre busqué, el ser el perfecto, dentro del entrenamiento, y dentro del partido, que llevaba a equivocarme, era tanto mi exigencia, hacia mí mismo, por querer lograr, lo que ya había vivido, cuando, espera, en esto no hay una perfección, en esto hay equivocaciones, hay aciertos, vamos a buscar, que los errores, sean menos, los aciertos más, y de qué manera, hay que irlo llevando, y como, mi ideología de vida, siempre fue, un equilibrio, ni lo bueno, es tan bueno, ni lo malo, es tan malo, no, vamos a buscar, hay que ser permisibles, de algunas cosas, y de otras no, y buscar, enfocarte a lo que tú quieres. Carlos, haciendo un paréntesis, y sin mucha necesidad, de morbo, te lo pregunto, porque lo escuchaba, hace un par de días, ves que tu hermano, tiene ahí su podcast, le preguntaban, si él se le había subido, ¿a ti en algún momento, se te subió esta fama, en cualquier ámbito, crees que pasó, te subiste un poquito al ladrillo? Seguro, seguro, seguramente, sí, sí, claro, o sea, el que diga que no, posiblemente no, pero en lo personal, sí, seguro, yo creo que, perdí en algún momento, la cabeza, inconscientemente, pero se pierde, podemos poner muy claro, como excusa, es que fue inconsciente, no, 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 lo perdiste y punto, no, pero insisto, afortunadamente, fui como, como te lo dije, insisto, muy al inicio, que me describiera, en tres palabras, una, ya te dije, me volví apasionado, y un ganador, otra, muy hogareño, entonces, eso me ayudó también, a que cuando perdí, como siempre estaba en casa, no fui de salir, y si salía, era con mi esposa, y nada más, siempre éramos estar juntos, pues si mi esposa me ayudaba, hey, ojo con esto, porque hoy te crees Sansón, cuando ni se quita de ser Sansón, entonces, sí, sí, claro, por supuesto que en algún momento, lo pierdes, y crees que, como te digo, ya en poco tiempo, viví ser campeón, subcampeón, pues bueno, yo ya fui campeón, yo ya sé todo, no, no es cierto, no es cierto, y esos son de los defectos, del ser humano de repente, o de nuestra profesión, de ex jugador o jugador, que si lo pierdes seguro. De acuerdo, Carlos, tu etapa en Tigres, ya vamos más o menos a la mitad, entre comillas, pero por ahí platicabas que, ya dijiste que no, hablando monetariamente, no te gusta mucho recalcar eso, pero platicabas, que era una buena oferta, y que platicando en la intimidad, con directivos de Morelia, a ambos les convenía, ¿cómo se da tu decisión de ir a Tigres? ¿Vas por un nuevo reto? ¿Vas por esa nueva sensación de buscar algo más? Porque aquel Tigres, hoy no es, o sea, no era lo que hoy es, el más poderoso, el gasto mucho dinero, pero sí tenía una plantilla bastante talentosa, entre ellos, Claudio Suárez, que bueno, platicándote rápido, ya estuvo aquí en el podcast, y es originario de aquí, de donde soy yo, de Texcoco, pero bueno, volviendo al punto, llegaste a una plantilla, donde aparte formaste un medio campo increíble, con Antonio Sancho, con Husaín, con Suárez, ¿cómo fue aquella etapa? ¿Y cómo llegas? ¿Cómo se da tu llegada a la sultana del partido? Mira, muchos dicen, bueno, ahorita tú lo acabas de mencionar, y no es el afán de decir, no, no quisiera decir que aquella época, no por el hecho que yo estuve en Tigres, no era buen equipo, pero bueno, ahorita llegamos ahí, 2004, draft, fui un afortunado dentro del fútbol, que nunca tuve la necesidad de estar dentro del draft, ¿no? Ok, cuando se da lo de Tigres, yo tenía contrato con Morelia, de hecho, tenía seis meses de haberlo renovado, a ver, y había firmado, para no mentirte, dos años, tres años máximo, entonces, yo estaba, estábamos en casa, de hecho, había ido a entrenar, dentro de todo eso, fíjate, cómo es la cosa, había llegado el profe Eduardo Acevedo, a medio torneo corrieron a Rubén, llegó Mohamed, que fue su primer equipo en primera división, Mohamed venía de Zacatepec, terminó el torneo, no calificamos con Mohamed, termina el torneo, se va Mohamed, y llega el profe Eduardo Acevedo, el uruguayo que había estado en Tecos, llega el profe Acevedo a Morelia, cuando se presenta, y nosotros nos presentamos, te digo, pues yo iba a entrenar normal, en lo que estaba el draft, y todo eso, el profe Acevedo, el profe Acevedo, seis meses antes, me había pedido para yo ir a Tecos, porque él siempre me buscó, de alguna u otra forma, para yo ir a Tecos, cuando llega a Morelia, me dice, por fin, hasta que te tengo, hasta que se me coincide, poderte dirigir, y yo, no, pues gracias profe, le agradezco, mire, pues aquí estamos para lo mejor, y hay que trabajar, y vamos para adelante, ok, te digo, pasa una semana de entrenamiento, se llega la semana de draft, yo voy a entrenar, llego, por ahí de las dos, tres de la tarde, recibo una llamada, del señor Álvaro Dávila, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien señor, aquí estoy en casa, descansando, que ya fue entrenamiento pesado en la mañana, pero aquí, oye, me dice, oye, hay, Tigres preguntó por ti, ah, ok, y dice, pero, pues, es más, me dice, te lo voy a poner así, tú tienes contrato con nosotros, acabas de, de renovar con nosotros, pero la oferta de Tigres, para el club, es muy buena, y a mí, lo que me comentan, tu salario, pues es mucho mejor al que yo te pago, de hecho, mucho mejor al que tú acabas de renovar, con nosotros, entonces, pues, piénsalo, analízalo, si tú dices, no, yo me quedo en Morelia, respetamos y desechamos, más allá de que sea una buena fuerza para el club, no pasa nada, la desechamos y no pasa nada, y si tomas la otra decisión, pues bueno, también, no pasa nada, y tan amigos como siempre, y agradecidos como siempre, y listo, yo tenía 24, casi 25 años, ok, insisto, todavía inmaduro, de alguna forma, no tan maduro todavía, más allá de que ya era casado, ya tenía mi hija, la mayor, etcétera, le dije, bueno, pues déjeme hablar con mi esposa, con mi familia, al final, sí, está bien, tómate el tiempo necesario y justo, ok, pues la verdad, te soy sincero, yo decía, no, ¿a qué me voy? Pues sí, yo estaba en una zona de confort, ¿no? Sí. Morelia, mi casa, cerca de mis padres, de la piedad, etcétera, ganando, ni muy bien, ni muy mal, bien, y yo le dije a mi esposa, no, ¿para qué nos vamos? Aquí estamos bien, ¿para qué? Lugar bien lejos, el calor, el calor, no, aquí nos queda mi esposa, no hombre, pues sí, ya asumimos un reto, ya asumimos otro, a tus 19 años, ya tenías el mejor reto, que es tener a tu hija, a los 19 años de mi vida, vamos hombre, hay que probar, y yo, pero no, es que Morelia, pues aquí estamos a gusto, ¿para qué nos vamos? O sea, estamos cerca, o vamos a la piedad, o viene tu familia, o viene mi familia, ¿para qué? Sí. Bueno, tú sabrás, pero piénsalo, y ella me dice, no es malo, bueno, hablo con Álvaro, le digo, a ver, ¿qué es bueno para mí, en cuestión económica? ¿Cuál es el salario que ellos dicen? No, pues mira, a lo que me dijeron son, te ofrecen tres años, y tanto. Sí. Ok, deme otro rato, y le vuelvo a marcar, le digo a mi esposa, ella es que ofrecen tres años, y tanto. ¿Qué esperamos? vámonos, yo creo que es el momento justo, de tu edad, para nuestra hija, nomás tenía a mi hija, mi hija ya tendría seis años, si cacho. Ok. Pues es el momento justo, mi esposa estaba embarazada, yo creo que es el momento justo, mira, en cuestión económica, nos va a ir mejor, dije, pero, pero si aquí estamos bien, o sea, yo insistí en que, en Morelia, estábamos bien. Bueno, no te voy a hacer el cuento más largo, porque el tiempo es oro, pues ya le digo, ya me convence, le digo, ok, perfecto. Le hablo a Álvaro, le digo, señor, pues, usted me dijo que la opción era buena para ustedes, y para mí, pues entonces, yo todavía haciéndome el, el, el difícil, dígale a Tigres, que en lugar de tres años, que sean cuatro, y esta cantidad. Yo diciendo, para que me digan que no. Y resulta que, me dice, no me cuelgues, aquí tengo, en ese entonces, estaba el señor Miguel Ángel Garza, como vicepresidente, no presidente, y me dice, mira Carlos, te lo paso, y ya le digo, hola señor, un gusto, le digo, sí, sí, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me está diciendo Álvaro, que quieres, en lugar de tres, cuatro años, y cierta cantidad. Sí, sí, lo aceptamos, está bien, entonces, ya es un hecho que vienes. Yo ya había dicho, si me daban eso, pues, no. Y sí, pues ya hablé con Álvaro, le dije que sí, que aceptaba la oferta, que ellos, pues sí, que aceptaran la oferta, que era un beneficio para el club, y ya Álvaro, muy bien, me dijo, Carlos, muchas gracias, nos ayudas en cuestión económica, en ese entonces, no sé cuánto fue, pero fue una de las ventas importantes del club, en su momento, sí, y ayudó para algunas cosas que el club estaba viviendo, y bueno, pues llegó a Monterrey, a un equipo, a eso es lo que iba, no es que fuese mal equipo, y ya tenía ese potencial económico Tigres, ya teníamos la sinergia, ya estaba Cemex, lo que pasa que Tigres en ese momento tenía veintipico de años de no salir campeón, su último título había sido en el 82, y veníamos arrastrando, o venía arrastrando, esa exigencia de no salir campeón, y había buen equipo, como tú lo dijiste, el emperador, Omar Briceño, Gaitán, Irenio, Sancho, Olalde, llegamos juntos, Usain, que venía de River, y yo, Saavedria, Mario Ruiz, etcétera, entonces no era mal equipo, el Kuki Silvera, y pues, en mi primer semestre, nos va bien, logramos calificar, pero sin ser tan claro, ¿sabes? Sin ser ese equipo lo que es hoy, de repente un poco más difícil para los visitantes, pero fue dos años y medio extraordinarios en Monterrey, experiencia personal, nace mi hijo, tengo un hijo regio, y te digo, ahí es donde termina esa maduración, de alguna forma, y bueno, increíble esa experiencia, en Monterrey. Carlos, eso mismo, las buenas actuaciones, en aquel momento, te llevan, a empezar a ir más constante, a selección mexicana, así es, y llevas, llegas a Copa Oro, una Copa Oro, que tenía un formato diferente, porque en aquel momento, estuvo Sudáfrica, estuvo Colombia, invitados, diferentes a los que comúnmente vemos, y fue la Volpe, quien te lleva, ¿cómo fue aquella Copa Oro, que fue la octava, más o menos, edición, del torneo, ¿cómo recuerdas aquel momento, que bueno, desafortunadamente, ya lo has platicado, no te toca con Ramón, porque creo que nunca coincidieron, pero ¿cómo fue aquella selección mexicana, y una de tus convocatorias? Una selección muy competitiva, perdón la palabra, pero sí fue una selección que, bueno, que íbamos con esa ilusión, de lograr el título, Ricardo venía trabajando bastante bien, la eliminatoria, él quiso probar una Copa Oro, distinta a los que regularmente, estaba convocando a la selección, para probarnos a otros jugadores, y vernos qué tan, cómo estaban en ese momento, otros jugadores, que él ya estaba viendo en eliminatoria, y en lo personal, me fue bien, me fue bien, lastimosamente, nos elimina Colombia en cuarto, si no me equivoco, entonces, en lo personal, fue una eliminatoria, donde me va bien, pero me hubiese gustado, tener un poco de mayor participación, pero bueno, al final es parte de ese aprendizaje, es una experiencia increíble, de allí, Ricardo me convoca, tres, cuatro partidos, de eliminatorios, donde ahí sí coincidimos, con Ramón en selección, pero nunca dentro del campo, de hecho estuvimos, en la misma habitación, allí en el centro de capacitación, pero dentro del campo nunca estuvimos, pero al final, iba a ser difícil, que pudiese ir al mundial, y no por no tener la capacidad, porque en mi posición, o la posición que estábamos peleando, era el Jimmy Lozano, Ramón obviamente, Gonzalo Pineda, Salcido y un servidor, y bueno, era complicado, poder ir, sabía, pero fue, un, un semestre importante, que gracias a Tigres, te digo, porque también Tigres, por primera vez en su historia, había calificado, a un torneo internacional, en Copa Libertadores, y a mí, también me fue bastante bien, haciendo bastantes goles, haciendo asistencias, entonces, pues eso me ayudó, a yo poder llegar, a esa convocatoria, a Copa Oro, y algunos partidos de convocatoria, de eliminatoria, perdón, para, para mundial del 2006, y fue increíble, fue bastante increíble, esa experiencia, donde aprendí muchísimo, como, del, del profe Ricardo, nunca lo tuve, en un equipo, pero, pero en selección lo tuve, muy similar, o similar a lo que trabaja Rubén, que son dos técnicos estratégicos, bastante interesantes, e importantes, y, y que bueno, eso fue lo que me ayudó, en Tigres, lo que Tigres me ayudó, para seguir madurando, y, insisto, lo que viví en Tigres, fue algo increíble, una afición increíble, única en el, en el fútbol mexicano, y que fue algo, muy importante, dentro de mi vida futbolística. Después de un buen paso, Carlos, eh, te has encontrado, te cruzaste la hora de tu carrera, con equipos, que a la, a la poste, volviste a coincidir en el camino, ahora llegamos a Toluca, que después, y ahorita platicaremos, de, de tu etapa, ahí como, como asistente, como director, etcétera, tu llegada, pero llega con cierto, no sé si con un asterisco, pero ibas con una lesión, que fue complicada, porque era, si bien fue el quinto metatarsiano, platicabas que tenías ahí, un injerto, un clavo, ¿cómo era tu llegada, y de qué forma, fue difícil, el proceso? Fue difícil, porque cuando a mí me, me hablan, igual, mi último semestre con Tuca, yo teniendo contrato en Tigres, me dice, Carlos, yo creo que va a ser difícil, que sigas en Tigres, está bien, le digo, está bien, a mí lo que no me gustó, fue que, estando yo fracturado, me pongan transferible, ¿sabes? ¿qué equipo se podría fijar en ti, cuando estás lastimado? Sí. Afortunadamente, no es una lesión grave, ¿no? El quinto metatarsiano fue, no es, es una lesión que, en ciertos meses, estás recuperado, pero bueno, se da el draft, me habla el licenciado Lebrija, Carlitos, ¿cómo está? Mira, ya llegué a un acuerdo con Tigres, vas, pasas a ser nuestro jugador, etcétera, vas seis meses, con opción a compra, cuando dijo, seis meses, con opción a compra, pero yo fracturado, o sea, yo no voy a jugar, yo llego y no voy a entrenar, porque yo estaba fracturado, fue difícil, fue complicado, no hacer pretemporada, etcétera, ¿no? Porque, al no tener una pretemporada, pues, ¿de qué manera vas a competir? ¿En qué jornada vas a competir? ¿Cómo te van a ver, cuando empieces a competir? Si vas a estar apto, pero afortunadamente, pasó algo muy increíble, acá en Toluca, cual también le agradezco, y la verdad, este es un equipo que, aparte obviamente a Morelia, porque fue un de más jugué, más tiempo, sin demeritar los demás clubes, como Tecos, Tigres, Santos, y Lobos Guap, Toluca le tengo un gran cariño, un gran cariño, porque, te digo, me dio la oportunidad, de llegar fracturado, dos, me rodeó de personas importantes, e increíbles, que hoy en día, estoy orgulloso de decir, son mis amigos, y tú sabes que este medio, es difícil de tener amigos, amigos, por lo mismo de que es celoso, y me rodeé de ellos, ellos se rodeaban de mí, ¿qué me ayudó? Hablábamos hace un momento, de ser un jugador ganador, o una persona ganadora, si llegó ese momento, de haber vivido cosas increíbles, con Morelia, a finales, aunque las hayas perdido, haber salido campeón, yo llego a Tigres, y no logramos, un título, bien que mal, pues ya dices, bueno, quién sabe cuándo vuelva a jugar una final, quién sabe si, y medio te relajas, y bueno, ya vas trabajando, a buscar, superarte tú mismo, día a día, y buscar que el equipo vaya, nos vayamos superando, pero buscar ser, o buscar jugar otra final, y se iba complicando, por todas las situaciones, que vivimos en Tigres, llego a Toluca, con Hernán Cristante, Paulo Da Silva, Ariel Rosada, Vicente Sánchez, Eric Espinosa, Antonio Náel Sonziña, Hassan Biades, Vicente Sánchez, un equipo, complicado, complicado en el buen sentido, no complicado del trato, no, 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 ganador, al 100%, seis meses antes, o un año antes, habían salido campeón, aquí al final, que le ganan a Monterrey, cuando llegó acá, Sinha venía del Mundial, listos para viajar a pretemporada, pero yo te había lastimado, él me dijo, Carlos, tu hermano, porque él venía del Mundial, con Ramón, y había hecho cierta relación, con Ramón, me dijo, ya vengo con una, pues ya me, te encargaron conmigo, Ramón me dijo, que venías para acá, aquí siéntate en confianza, es un equipo ganador, aquí hay exigencia, ojalá te recuperes bien de la lesión, para que muestres tu capacidad, eres muy capaz, ya habíamos coincidido, Sinha y yo, en selección, en el Mundial, en el, en Copa Hora, sé, sé que tienes capacidad, pero siéntate en confianza, primero recupérate, y vamos para adelante, y el Tolo Gallego igual me dijo, ¿no? que era el técnico, el Tolo, también un señor, muy, muy capaz, y, y me sentí muy en confianza, me recuperé, por ahí, mi primer partido con Toluca, fue a finales de agosto, principios de septiembre, ya era la fecha 4-5, no, sí, 4-5, más o menos, y el Tolo me da la oportunidad, y empiezo a trabajar, pero la operación del quinto, una operación, me lastimo en un partido en Monterrey, Copa Libertadores, un pisotón, inmediatamente me llevan al hospital, me operan, pero fue una cirugía donde pusieron injerto, más tornillo, ok, cuando yo ya reaparezco, empiezo a jugar y todo eso, cualquier golpecito, en esa parte, o que yo giraba en esa, o que cargaba mucho el peso, había sensación de molestia, ¿no? Y a veces jugaba, jugaba un partido, y en la semana descansaba 2-3 días, por la molestia, y luego volví a jugar, pero a los 15 días otra vez, y así me la pasé, hasta que el doctor Serrano tomó la mejor decisión de decir, hay que retirar tornillo, me infiltró, fueron 10 piquetes, uno por semana, de un medicamento fibroquel, y fue de la forma en que me ayudó a, a recuperarme al 100%, y no tener ningún tipo de, de molestia, y mira que en el 2006, cuando llegué a un equipo ganador, que me lo dijeron, aquí es un equipo ganador, y la exigencia es alta, en poco tiempo, otra final más, después de, poco tiempo de dos años, dos años y medio, que no llegaba a una final, llego a los seis meses con Toluca, a una final, obviamente antes de llegar a la final, me estaba yendo bien, de hecho Toluca también, habíamos entrado por primera vez, a un torneo internacional, pero era Copa Sudamericana, que también me fue bastante bien, y un mes antes de terminar, un mes antes de llegar a Liguilla, el licenciado Alebrija, habló conmigo, y me dijo, Carlos, acabamos de hacer válida, la opción de compra, te ofrecemos este tiempo de contrato, y firmé un contrato de tres años, en Toluca, y se llega a la final contra Chivas, una final, increíble, por lo que era el rival, y por quien estaba enfrente, una final, como todas para mí, increíbles, pero eso obviamente, tenía esa esencia, de que enfrente estaba Ramón. Y fíjate, lo platicamos al inicio, debutaste contra Chivas, y ahora te toca enfrentártelos, en una final, pero más allá de hablar del resultado, de lo que fue asimilar la derrota, en un partido bastante bueno, donde incluso, en el primer tiempo ya de la vuelta, estaban dominando a las Chivas, la ciudad no estaba teniendo buen partido, pero quisiera preguntarte, ese sabor ya lo dijiste, enfrentarte a tu hermano, en una final, eso lo hace más especial, lo hizo con más nervio, cómo fue, entre, después, verse en la, no sé, en la familia, en la casa, oye, te gané, me ganaste, cómo fue aquello, y cómo lo vivieron después, del resultado, Carlos? mira, fue, fue una final increíble, la verdad, una sensación de, wow, o sea, mi hermano está jugando una final, donde yo también estoy jugando esa final, no? Sí, claro. nunca nos la imaginamos, ni de niño, ni, ni en su momento, ya en su carrera, porque ya habíamos tenido muchos enfrentamientos, no? Sí, sí. pero nunca lo asimilamos, nunca lo pensamos, y, y, y bueno, fue una final para mí, padre, única, obviamente, por, por el hecho de tener a Ramón, pero tampoco fue el de, y ojalá yo la gane, para que, yo soy el mejor, y él no, yo sabía que él, año y medio, dos años antes, había perdido la final, contra Pumas, y que era su única final, y esa era su, su segunda final, yo para ese entonces, acumulando las dos de CONCACAF, esa ya era mi, 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 quinta final, no? en, en total, a los 26, 27 años, sí, y, y Ramón ya tenía para ese entonces 30 años, 29, 30 años, entonces, eh, dije, wow, pero aquí, yo quiero salir ganador, yo ya traía esa esencia de ser ganador, pero llegando a los seis meses a Toluca, me inculcaron nuevamente el ser ganador, en todos los aspectos, ok, no? y, yo quería ganarla, eh, independientemente de que Ramón estuviese enfrente, independientemente de que Ramón hace dos años había perdido una final, y que yo mi última final la había perdido, y yo quería volverla a ganar, ¿sabes? entonces dije, no, oye, otra vez quiero sentir esa sensación del 2000, del 2001, el, el poder levantar otra vez un título, algo maravilloso e increíble, y bueno, dije, bueno, vamos, vamos a buscar ganarla, la familia, pues obviamente mis padres, los hermanos, mis sobrinos, eh, mis hijos, mi esposa, todos, pues, todos nos deseamos suerte, pero, pero bueno, para mis padres obviamente yo creo que fueron un poco más difícil, porque al final ellos iban a saber que iba a haber un perdedor, y que, que bueno, yo creo que había que consolar un poco más al perdedor, yo lo veía de alguna forma así, pero también sabía que estaban orgullosos, y que mejor darle una felicidad a la familia en general, ¿no? que los dos estuviésemos compitiendo por el máximo partido que se trabajó, durante todo un semestre, y bueno, lastimosamente para nosotros, o para mí, se vuelve a perder, y afortunadamente para Ramón, logró y conoció lo que era una victoria de ese tipo, que no es cualquier victoria, es un título, del cual insisto, uno hace muchos sacrificios, y que me da gusto en su momento, hoy lo puedo decir, me da gusto que haya sido campeón, pero me hubiese dado más gusto que no fuese contra mí, pero bueno, es parte de él, y que es una de las finales únicas, ¿no? Lo acabábamos de vivir en el Super Bowl, ¿no? Un hermano con los jefes, y otro con la Zayla, y bueno, pero es lo padre del deporte, o en este caso del fútbol. Y justo cuando te hacía la pregunta, Carlos, se me viene a la mente, sí, lo del domingo entre Travis Kelsey y Jason, que dice que bueno, la mamá va y abraza a uno, pero entonces tiene que abrazar al otro de una forma consolado, y luego tiene que presentarlo, digo, si es una parte complicada, sobre todo porque ya lo platicamos, la familia, las mamás, los papás, pues tienen un valor importante. De hecho, no sé si has visto ahí en YouTube, si no me equivoco, hay una imagen de esa final, termina el partido, y hay una escena donde Ramón, creo que va y me encuentra, o yo voy y lo busco, nos abrazamos, y él me dice, pues que bueno, le dije, no te preocupes, disfruta, tú ve y disfruta, porque este es único, y ve y disfruta con tus compañeros, y yo ya veré otra vez como lo digiero, como otra vez lo saco, y veremos qué pasa, ¿no? Y bueno Ramón. Y mira que Toluca. Perdón. Sí, sí, dime, 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 dime. Y bueno, ya después se fue trabajando, y al poco tiempo otra vez, a los dos años, me da otra vez una final en 2008, con el Chepo contra Cruz Azul, y se sale campeón. Carlos, iba a hacer un paréntesis, y mira que Ramón, con lo querido que es también por la gente, a él no, él sí, un campeonato nada más de liga, lo que a ti puedes contar un montón con las manos, digo, es la contraparte, ¿no? Por un lado le tienes que tocar a él, y por otro, pues tenías que asimilarlo de una u otra forma, y a eso iba, Carlos, la vida te da una revancha más, otro escenario increíble, y en 2008, contra Cruz Azul, tienes la oportunidad de jugar otra final, que en este caso, pues sí, la ganaste, pero antes de preguntártelo, tengo que hacer esta pregunta, con un poco de morbo, y porque un amigo me dijo, por favor, pregúntasela, ¿era penal contra Villaluz? Sí, sin duda, claro, sí, era penal, claro, afortunadamente no había VAR en ese entonces, y no, y no quiere decir que me guste el VAR hoy en día, ¿eh? Sí, de acuerdo. Pero sí, no, no, vamos a ser realistas, y, sí, claro, era penal, pero bueno, yo prefiero que se equivoque el árbitro así, porque es parte de la esencia del fútbol, a que hoy el VAR, aún con VAR y con imágenes, muchas veces se equivocan, entonces, pues prefiero el error humano, que el error todavía de un aparato, que te permite pensar cosas que no debes de pensar. Ok, de acuerdo, Carlos, ahora sí, hablando en general del partido, una final, también, yo ya estaba un poquito más grande en ese, entonces, bueno, grande entre comillas, tenía seis años, pero recuerdo mucho el partido, recuerdo haber visto un juego de ida y vuelta, a los dos, tanto el primero como el segundo, que termina en penales, creo que para el espectador, lo más divertido, obviamente para el futbolista es más nervio, más emoción, pero para un espectador ver unos penales, irse a muerte súbita, creo que es sensacional, ¿cómo vives ese momento, Carlos, después de que dos años antes, ya platicamos, pierdes la final contra Chivas, ganándole a Cruz Azul, que bueno, sabemos lo que implica Cruz Azul, y que en ese momento, llevaban años. Y creo que en términos generales, la eliminatoria o la final, hablo de los dos partidos, creo que Toluca fuimos mejor de ida, en el Estadio Azul, en México, y en la vuelta, creo que Cruz Azul fue muy superior en la vuelta, tan así que nos gana 2-0, y siendo superior, y teniendo esa fortuna de que el árbitro no haya marcado ese penal, y bueno, se va a penales, y tú sabes que también en los penales, pues es un volado, ¿no? Sí, de acuerdo. Puedes acertar como puedes equivocarte, y allí tuvimos la fortuna de que Hernán atajó ese penal de Vela, si te acuerdas, y contábamos con mucha suerte, si te acuerdas dentro de la tanda de penales, hay un tiro, el tiro penal de Miguelito Almazán, que pega en el post y le pega en la espalda a Josgar, te digo, ya es cuestión de suerte y de parte del fútbol, pero teníamos esa suerte, entonces, y es como se logra salir campeón, pero sí, no, también en la banca era un manojo de nervios, yo estaba con muchas ganas de entrar, pero a su vez decía, sí entro con los nervios, y como estamos, yo creo que no voy a aportar mucho, entonces, sí era, fue una final muy, muy estresante, muy estresante, y que la verdad, insisto, fue muy superior al rival en ese momento. Aparte era un estadio que vivía la bombonera, el Nemesio Díaz, que vuelve loco, y pues el ambiente creo que es único, ¿no? No, y aparte, un estadio, insisto, que del 98 hasta el 2010, 2011, es un estadio que jugaba a finales cada año, mínimo. Sí, sin duda, y un equipo de Toluca. Entonces, imagínate, por eso te digo, a mí, cuando llego a Toluca, me vuelven a inculcar el ser ganador, y a partir de allí, hasta el día de hoy, sin tener trabajo, soy un ganador, y soy un apasionado, ¿no? Entonces, es por eso que le agradezco a Toluca, más allá de, bueno, como tú dices, ya hablaremos de otras cosas, como hoy que estuve trabajando, fui entrenador, etcétera, es un cariño que le tengo increíble a este club, al Club Deportivo Toluca, es algo, y que aparte, así, haciendo un paréntesis también, Toluca dentro de mis 20 años, como jugador de primera edición, tuvo mucho que ver, o de las 10 finales que jugué, dentro del fútbol mexicano, en 5 tiene que ver Toluca. Sí, claro. Es increíble, es algo increíble para mí, me retiro, mi último partido oficial, me retiro contra ellos. Sí, es lo que te decía, a la postre, te los encuentras, en cada momento, importante de tu vida, tanto para, para bien como para mal, después llegas a Tecos, Carlos, un paso que realmente fue fugaz, fue, fue un año, tu etapa ahí, sabiendo que también, si la gente no lo recuerda, tu hermano también estuvo un rato ahí, en Tecos, pero tu etapa, ¿cómo fue ese año, en estudiantes? Increíble, tan así que cuando llego, bueno, bien, iba un año con opción a compra, yo pertenecía a Toluca, sí, me voy a ir así rapidito, mi último, bueno, era Miguel, el técnico, con Miguel me va súper bien, creo que fue uno de los mejores años, en cuestión de goles, de mí, sí, porque en un año, más o menos, hice 12 goles, en un año, o sea, haciendo lateral volante, sí, 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 entonces fue un año increíble deportivamente, yo estaba feliz, a gusto, muy a gusto, en el club, independientemente de la ciudad, que es una ciudad, grande, importante del país, pero el club para mí era increíble, yo estaba feliz en Tecos, de hecho, ya cuando se está culminando el 31 de diciembre, de ese 2009, yo le decía, yo hablé con Miguel, estábamos en Nueva Vallarta, haciendo pretemporada, de hecho, yo fui, porque Miguel me dijo, no, si no quise la pretemporada, no, es que yo me quiero quedar aquí, voy a la pretemporada, hablé con la gente de Toluca, Tecos, pedía un año más, con la misma opción de compra, y Toluca dijo, no, no, o es venta, o es venta, le dije, bueno, entonces, si no es venta, pues yo regreso, porque yo tenía contrato a Toluca, como gustes, pero dile a Tecos, que es venta sí o sí, hablé con el licenciado, don Antonio Leaño, el papá del Cheto, de Juan Carlos Leaño, yo les decía, hagan lo que sea lo posible, o de mi poco, mucho sueldo, vemos, cómo los cooperamos, cómprenme, yo estoy feliz, yo estoy agradecido, y yo no quería salir de Tecos, de verdad, pero bueno, el fútbol, y la vida, me pone otra vez a una persona, que insisto, que le agradezco también, que es mi amigo, que es como un padre, también el señor Rubén Omar Romano, él me habla y me dice, oye, cómo está tu situación, le dije, no, pues yo estoy aquí en Tecos, con opción a compra, pero yo creo que Tecos, no va a ser validada la opción, y Toluca sí o sí me quiere vender, me dice, bueno, yo lo más probable, es más, es un hecho, yo llego a Santos, te gustaría venir acá, le digo, sí, pero el tema es Toluca, cómo se llegaría a un arreglo allí, bueno, no problema, sino al final Toluca estaba pidiendo lo que ellos querían, ¿no? entonces, dentro de lo que le permite, ya Rubén llega a Santos, habla con la gente de Santos, al final, llegan a un acuerdo, y bueno, me voy a Santos, en el 2010. Con Santos, otra vez tenemos que mencionar, finales, Carlos, ahorita, quiero tocar un tema importante, pero jugaste cuatro finales, en cinco torneos, o sea, fue algo increíble, unas ganas, otras las perdiste, fueron complicadas, ¿cómo fue tu etapa en Santos? Que en cada club que estuviste, tienes un momento especial, algo que te ha marcado, tu etapa como con Santos, ya un poquito más apegada al final de tu carrera, que ahorita ya lo estaríamos platicando, ¿cómo fue la etapa con la comarca? Deportivamente, increíble, como tú lo mencionas, jugué cinco torneos en Santos, dos años y medio, fueron cuatro, fueron en total cinco finales, cuatro de liga, y una de con cacá, entonces, imagínate, o sea, estás hablando casi de una final por torneo, de los cinco que yo jugué, es increíble, yo creo que pocos, como tú bien dices, jugadores tuvieron esa, esa posibilidad, y yo la tuve, y al cual le agradezco a Dios, a Santos, al deporte, al fútbol, y fue increíble, increíble, no hay otras palabras, la ciudad, el país en sí, estaba viviendo una situación compleja, en inseguridad, pero sobre todo la ciudad de Torreón, fue dos años, dos años y medio complejos, en cuestión de inseguridad, pero deportivamente increíble, increíble, yo y también, cual estoy agradecido, al grupo Orlegui, o en ese momento, al señor Alejandro Iraragorri, o grupo modelo en su momento, y fueron cinco torneos, donde me permitió vivir de todo, balacera, en el estadio, eso es lo que te iba a decir, ese momento, ese momento de la balacera, ¿cómo se vive? digo, yo sé que no puede estar listo, para una balacera, porque es lo que menos te imaginas vivir, pero ahí, ¿cómo recuerdas ese momento? no, no, mira, de hecho, si tú te metes allí tú, cuando ya empezaron los truenos, yo llevaba la pelota, estaba pegado a la banda, de hecho, era un partido Santos-Morelia, Morelia, sí, Morelia, claro, cuando yo escuché un tronido así, dije, son cohetes, pero pues yo seguía, y de repente vi que corrió, pues Osvaldo, mucha gente, que está pasando algo, estaba raro, y se escucharon ya los más tiros, ah, dije, nada, no son cohetes, y a correr, ¿no? sí, sí, pero, son situaciones y experiencias al final, digo, lamentablemente, se murió en el estadio, se dio a conocer a nivel mundial, pero bueno, fue un momento increíble, de esas experiencias que vives, y cual, insisto, le agradezco a Torreón, le agradezco a Club Santos, y nada más, pero fueron, dos años y medio, muy increíbles, donde hoy, insisto, fuera del fútbol, pero dentro del fútbol, tengo amigos, en la ciudad de Torreón, y que fueron, esa etapa, muy, muy, muy completa, en todos los aspectos, profesionales, ni se diga, fueron cinco finales, en cinco torneos, cuatro de liga, y una de con Cacaf, y me tocó perderlas, y me tocó ganar, y en su momento, aquella final, me voy a adelantar, yo creo, a esa pregunta que tienes, aquella final, contra Toluca, precisamente, sí, donde a mí me toca fallar ese penal, y lo erro, y le estoy quedando mal, a una afición, a un club, perdón, a una gente, como Rubén, le estaba quedando mal, que fue el único penal, que fallé en mi carrera, y que sí llegó un momento, en afectarme, y decir, me retiro, porque me estaba, doliendo bastante, y yo decía, me retiro, no estoy para esto, y le estoy quedando mal, a una persona que quiero, a una persona, que siempre me ha dado la confianza, a una institución, tan importante, a una ciudad, que está viviendo, momentos complejos, a nivel social, donde por qué no darles una alegría, y les estaba quedando muy mal, y les quedé mal, y fallé ese penal, y bueno, en mi cabeza, sí llegó un momento del retiro, sin duda. Y justo le atinaste, le diste al punto, Carlos, te íbamos a querer, que tocáramos ese punto, te lo platico, obviamente, no es la misma dimensión, pero en algún momento, cuando jugaba a fútbol, igual fallé un penal, y lo primero que se te viene a la mente, ya no quiero tirar, ya no es esto, no por qué lo hice así, y lo platicabas, no sé si estoy bien, fue el único penal, que fallaste en tu carrera, ¿no? Sí, fue el único penal, el único penal, que fallé en mi carrera, mira, el penal más importante, yo creo, o el más importante, dentro de mi carrera, y te digo, me afectó mucho, que yo, ni en los entrenamientos, ya tiraba penal, cuando antes, los tiraba, y ya después, no quería, si no mal recuerdo, eso fue el 2010, yo volver a tirar un penal, en la semifinal, a ver si te acuerdas, semifinal de Copa, Morelia-Monterrey, en Monterrey, que ganamos 3-1, 3-2, tiré penal, lo metí, sí, sí, me acuerdo, pero ese, cuando fue el penal, y todo eso, cuando yo me, ya pongo la pelota, y me he hecho para atrás, no me vas a creer, pero tenía el reflejo del 2010, y veía, volteaba a ver, era Juan de Dios, el portero de Monterrey, y pensé que era Talavera, y me decía, qué onda, qué está pasando, no, sí, pero dije, bueno, ahora lo tiro acá, y en nombre sea de Dios, y afortunadamente lo metí, y después ya, hubo después otro penal, en partido regular, Morelia-Chiapas, y lo volví a meter, pero, pero no, ya no, o sea, pasaron casi tres años, para yo tirar un penal, después del 2010. Sí, esa parte, es bien complicada, porque muchas veces, la gente lo expresa, de fuera, decir, ay, qué fácil es tirar un penal, pero no es así, obviamente, pues tiene la presión del portero, tiene la presión tú, la presión de la gente, lo fallas o lo metes, eres héroe villano, y estás a un paso, lo fallas, todos te odian, eres muy malo, lo metes, y todos te quieren, eres el mejor, y quédate para siempre, ¿no? Entonces, creo que es esa, claro, bipolaridad de la gente, y anímicamente, sí es complicado, porque pierdes confianza, siempre, no quieres acordarte, y dices, ¿por qué la tiré ahí, la hubiera tirado más para acá? ¿Cómo te recuperaste anímicamente? ¿Tu esposa te ayudó, la familia? Sí, mi familia me ayudó, de hecho, pues ya viajamos a Torreón, la misma noche, viajamos, fue de sábado, estuvimos en domingo allí, en Torreón, y el lunes, martes, le dije a mi esposa, yo no quiero quedarme en México, vámonos de vacaciones al extranjero, porque quiero realmente no estar ni viendo fútbol, o viendo noticias de fútbol, o periódico, nada, simplemente en el extranjero, pues ya te enfocas en las vacaciones, y ciertas actividades que puedas hacer, y sí, mi esposa me dijo, no, tranquilo, tranquilo, y no fue fácil, de verdad, no fue fácil, porque ya después cuando regreso a Torreón, pues no fue fácil, porque bien que mal, pues la gente dolida, ¿no? Normal, yo jugaba, ya para, seguía jugando para Santos, y no faltaban los sabucheos, los chiflidos, ¿no? Porque como tú bien dices, quedas como el villano, sin duda, y fue complicado, pero bueno, al final, gracias a ese apoyo de mi esposa, de mis hijos, me levanté, y me enfoqué en seguir trabajando, tuvimos otra seguidilla más de finales, donde lastimosamente se pierde, y ya en el 2012, junio del 2012, otra vez final contra Rayados, porque ya habíamos jugado una final contra Rayados, tanto de Liga como de CONCACAF, la tercer final de Liga, o segunda de Liga, pues ahora sí se nos hace justicia, y bueno, me toca salir campeón. En la parte final, ya entrando al final de tu carrera, Carlos, tu regreso a Morelia, que bueno, en 2012 hace 11 años, pero ya es cerca del final, esa etapa de subibajas, ya no la etapa donde peleabas, como tal, como lo hiciste al inicio de tu carrera, sino entre descensos, bueno, no un descenso, pero ser cerca del descenso, momentos complicados, ¿cómo fue entonces vivir esa parte, donde ya no es todo color de rosa, como al principio se vivía, sino un poco más rosa, gris, blanco, negro, en esa parte? Ajá, mira, en 2012, yo hablo con la gente de Morelia, digo, como nunca me manejé con representantes, yo hablo con Álvaro, me dice, digo, hay la posibilidad de que regrese, pero, tíos, es donde coincide, gracias a Dios, gracias a, a esas amistades, que va dejando este medio, y coincide muchas cosas, porque Tomás era el técnico, en Morelia, pero, estaban allí con ciertas dudas, si continuaba Tomás o no, el chiste es que, yo hablo con la gente de Morelia, otra vez con Álvaro, y le digo, ¿sabe qué señor? me gustaría regresar a Morelia, y retirarme de Morelia, cuando yo regreso a Morelia, yo ya tenía 32 años, ok, entonces, me dice, mira, vamos a hacer una cosa, ya hablamos con Tomás, si Tomás se mantiene, obviamente, ya hablamos con él, él dice que sí, no hay ningún problema, ok, dice, pero vamos a ver, qué pasa, perfecto, y sí, se va Tomás, pero, cuando me dice, oye, Tomás no va a continuar, pero estamos muy cerca de cerrar a Rubén, porque Rubén ya lo habían cesado de Santos, sí, sí, ah, le digo, ok, bueno, y hablaban con Rubén, sí, pues tú sabes que Rubén te va a traer, sí o sí, ah, ok, y sí, afortunadamente, coincide todo, o toda esa línea, y llega Rubén a Morelia otra vez, y ya Morelia me dice, ok, sí, ya hablamos con Rubén, nomás me dicen, te voy a ser sincero, Carlos, sabemos cuánto ganas, y no es que ganara mucho en Santos, tío, yo creo que fui de los jugadores, no me arrepiento, de los que nunca, no te voy a decir, no cobré bien, cobré normal, que pude haber cobrado más, posiblemente sí, por la trayectoria, y de decir, yo soy finalista, y he ganado este, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo, mis palabras fueron así, y él, lo puedes preguntar, y no te lo va a decir tal cual, como yo te lo digo, le dije, mire señor, Morelia, para mí es todo, me quiero retirar de Morelia, tengo una esposa y dos hijos, págueme lo que crea conveniente, para mantener a una esposa y dos hijos, esa fue mi oferta, Morelia dijo, te puedo pagar tanto, ni le chisqué, ni le dije, vámonos, hablando con mi esposa, te digo, yo 32 años, dije, juego dos años y me retiro, pues resulta que, como tú bien dices, fueron ya etapas grises, negras, blanquitas, pero, pero fueron, me voy a adelantar un poquito, fueron cinco años, los que yo vuelvo a jugar en Morelia, sí, sí, pero mi primer torneo, el primer año en Morelia, no nos va mal, calificamos los dos torneos con Rubén, después se sanar Rubén, ahí viene un poco, media la cosita, media no tan, tan clara, pero llega el profe Carlos Bustos, llegamos a esa final de copa, se sale campeón de copa, calificamos en la liga, nos elimina Cruz Azul, y vienen otra vez esos altibajos, ¿no? Tampán, corren técnicos, viene un cambio muy respetable de la empresa dueña de Monarcas, que compra otro club, lleva los directivos a ese club, lleva jugadores a ese club, mantiene de una forma a Monarcas con ciertos jugadores de experiencia y mucho joven, y empieza pues una angustia del descenso, ¿no? Una angustia donde soy capitán, muchos años en Morelia, tres años, soy capitán, y esa responsabilidad hacia mi persona, pues era muy grande, una, porque era el equipo que le agradezco toda mi vida, dos, es el equipo que quiero, y que le tengo un gran cariño, y que no, y que no estábamos entregando buenos, buenos resultados, peleando el descenso, más responsabilidad aún, y, y, el Carlos que decía que en dos años se retiraba, y cada vez iba siendo más grande de edad, físicamente estaba mejor que un chavo, te lo puede contar en algún momento Rodrigo Godínez, que hoy está en Tijuana, en una pretemporada en Ixtapas y Guatanejo, con Ángel Comiso, el profe con el loco, le digo con todo cariño y respeto, el PF me decía, Carlos, tú vas a correr hasta atrás, pero ¿por qué profe? es que tú estás loco, me decía, tú corres mucho, y estás matando a los chavos, y los chavos no, no están trabajando como debe de ser, y yo dije, no, pues que se exijan, no, 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 físicamente me sentía muy bien, que quitando la lesión de lo, de la del quinto, sí, pues nunca tuve lesiones, fui un privilegiado, no, las rodillas hoy en día me funcionan bien, no me duele nada, nunca tuve tobillos, esguinces, ni nada, entonces físicamente me sentía muy bien, la verdad, muy bien, o sea, entre más grande físicamente me sentía mucho mejor, y bueno, así fue, en lugar de durar dos años, duré jugueto ya seis años más, contando el año de lobos, sí, y, y me retiré a los 39 años, y porque yo decidí, no porque el fútbol me haya dejado, o algún directivo haya dicho hasta aquí, ok, Carlos, fíjate, eso sí no lo sabía, no sabía que, que en cuanto a la parte física, te sentías, no sé, mejor que nunca, pero muchísimo mejor, que muchos jóvenes, y que hagas tú el ejemplo, eso hace un líder, creo que eso también marca mucho el tipo de jugadores que eres, que le ayudas a exigirse a los que vienen desde abajo, a los que empezan, como tú empezaste hace 20 años, más o menos, ¿no? la parte, la parte, bueno, ya estás en lobos, un rato, un año, optas, no porque tú hayas querido, ya lo dijiste, sino porque tuviste que salir, pero la parte de, de la salida, muchas veces he escuchado a, a futbolistas declarar, eh, sobre todo la parte de, de Chivas, que bueno, te lo pongo el ejemplo, porque soy aficionado a las Chivas, escuchaba, por ejemplo, a, al Bofo, a Reynoso, ahí con, platicando cuando, en el podcast de, de tu hermano a Ramón, exacto, que, que la parte agridulce, quizás, de un futbolista, es que muchas veces los clubes, no sé si sean, eh, malagradecidos, pero no les dan esa parte que merecen, a jugadores que se han entregado tanto, a un solo club, tú dijiste que te hubiera gustado tener un poquito, una mejor despedida, eh, del fútbol con Morelia, que te hubiera gustado retirarse con él, pese a que te dan, eh, el homenaje, en cuanto al homenaje, tus impresiones, tus sentimientos, cómo te sentiste, aquella tarde. Sí, mira, quitando la salida de Morelia, cuando vaya, en el junio del 2017, sí, me hubiese gustado que hubiese sido distinto, ¿por qué? Porque ese último semestre, jugué, poco o nada, jugué hasta la jornada 5-6, que estaba el profe, ahí se me fue el nombre, Pablo Marini, Pablo, sí, lo cesan, después de un partido que se pierde contra América, y se queda como entrenador, Roberto Hernández, después de que llega Roberto, voy a la banca, y después ni a la banca iba, y nomás jugaba Copa, bueno, en Morelia todavía, salgo campeón de la Supercopa, con Ángel Comiso, ¿no? que también es un logro importante para mí, y que dentro del club Morelia, o Monarcas, o Atlético, perdón, o Atlético Morelia, soy el afortunado de tener los únicos tres títulos que tiene, el campeón de liga, campeón de copa, y campeón de la Supercopa, soy el segundo jugador con más partidos, por debajo de Mario Mudo Juárez, y estoy entre los diez jugadores, con más goles de ese club, entonces, ese último semestre, tío, me hubiese gustado, haber tenido mayor participación, por la situación que estaba viviendo el equipo, ¿no? Que es cuando se salva del descenso, o nos salvamos del descenso, en aquel gol histórico, de Rui, en el 92, más o menos, de Rui Díaz, y de Raúl, y bueno, se salva el equipo, tío, me hubiese gustado tener un poco de mayor participación, pero bueno, es parte del fútbol, y yo lo entendí, son ciclos, y lo entendí en su momento, aunque sí, con cierta molestia, porque termina el torneo y todo eso, yo me reúno con el vicepresidente, que era Héctor Lara, con el entrenador y el auxiliar, y yo les pedía que me dejaran seis meses más, aunque no tuviese un sueldo, pero poderme retirar allí, y ya, listo, para yo no moverme más, sabes, yo lo que no quería era ya moverme de la ciudad, y no mover ya más a mis hijos, porque ya estaban en una etapa más, mi hija ya casi con 18, ya siendo casi más, ya siendo adulta, mi hijo estaba en un proceso, que estaba en fuerzas básicas, o en la escuelita de Morelia, y él estaba con sus amigos, etcétera, seis meses más, y me retira, aunque no tenga participación, al final ya no la tuve este torneo, lo que quiero es retirarme aquí, listo, y no moverme, de acuerdo, por X o Z, y muy respetable la decisión, pues no, no llegamos a ese acuerdo, y bueno, yo dentro de mí, dentro de la familia, dije, tampoco me voy a retirar así, más cuando yo estoy en óptimas condiciones físicas, y futbolísticas, de acuerdo, nos vamos de vacaciones, tengo una llamada de Rafa Puente Jr., y ya me dice, oye Carlos, acabamos de ascender al equipo, le digo, sí, sí estoy del conocimiento, me quedo rodear de jugadores de experiencia, tú serías uno, y hay dos, tres personas más, que me gustaría rodearme, pero, ¿cómo ves, te interesa? Dije, sí, claro, si tú crees que yo pueda aportar, no, sí, deportivamente estás conmigo, ah, perfecto, me dice, nomás, tienes que hablar con, en ese momento era Lusa, la presidente, una chava que, mis respetos, le agradezco, porque no sabes que fue un año increíble en Puebla, deportivamente, y como familia, porque es una ciudad increíble del país, la verdad, Puebla es maravillosa, y bueno, para no hacerte el cuento largo, me habla Lusa, me dice, oye Carlos, mira, ya hablé con Rafa, Rafa está interesadísimo en que vengas, que nos vas a aportar, etcétera, pero el tema es económico otra vez, que es lo que te decía, económico, sí, mira Lusa, págame la renta, y págame el mismo salario, y listo, yo no te voy a pedir aumento, no, ¿cómo crees? no, mira, no, 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 págame la renta, seguro, es lo que tú pides, sí, págame la renta, y el mismo salario, y así fue como arreglé mi contrato, dos segundos, dos minutos, entonces, así vivo hoy, y fue un año increíble, deportivamente, lastimosamente, después se desciende, ya después vienen otras cosas, compran a lo que era franquicia de Juárez, etcétera, cambian la directiva, yo dije, si se mantiene Lusa, yo me mantengo, y si no, entonces ya digo adiós, y sí, ya lo iba analizando con mi familia, lo tenía claro, te digo, yo, yo soy el que toma la decisión, porque yo ya he retirado, al, me voy a radicar a Guadalajara, porque pusimos una escuelita con Ramón, etcétera, sí, me hablan, que si quería ir a jugar a Arabia, les dije, ¿saben qué? con todo respeto, no, por respeto al fútbol, por respeto a mí mismo, a mis 38, 39 años, y me decían, no, pero es que económicamente está bien, mira, te va a ir muy bien, no, es que, sí, sí, o sea, hoy, ni me sobraba, ni me, ni me sobra, ni me falta económicamente, gracias a Dios, sí, claro, pero yo lo tengo claro, son 20 años, el fútbol, nadie me está retirando, yo soy el que está tomando la decisión, entonces yo creo que es el momento justo, y sí, la verdad que no me afectó el retiro, para nada, para nada me afectó, como a muchos he escuchado, mismo Ramón, lo escuché, cuando él se retira, le costó mucho, ¿no?, el tema familiar, y sí, te digo, como ahora que yo te digo, hoy que estoy un poco sin trabajo, pues sí, la cabeza te empieza, pero en su momento, cuando yo decidí retirarme del fútbol, no, y después viene el partido ese de homenaje, que fue increíble y maravilloso, y que, si no me equivoco, en el fútbol mexicano, a solo dos jugadores, les han hecho ese tipo de homenajes, Cuauhtémoc Blanco, un partido América-Morelia, América-Morelia, y un servidor, a Morelia-Toluca, y, te digo, Álvaro, eso fue gracias a Álvaro, a toda la gente que, en su momento, hizo posible eso, y, y fue maravilloso, fue una semana increíble, inolvidable, si, si vieras, híjole, te digo, tuviéramos todo el tiempo, para decirte, con aficionados, el estadio, volcado, hacia mi persona, fue algo increíble, maravilloso, maravilloso, y, y no tengo queja del fútbol, ni mucho menos de Morelia. Y, al final, quien, quien está ahí, a pesar de que, bueno, ya lo platicamos, que eres héroe villano, para la afición, pero la afición de Morelia, tú te entregaste, hacia el equipo, hacia el club, hacia la afición, y ellos hacia ti, entonces, no hubieras, no hubieras esperado, no hubieras esperado, menos, respuesta de la gente, que la que te dieron, en aquel partido, que, que fue bastante, bastante emotivo, me, me imagino, lo vi en la televisión, pero, me imagino que haberlo vivido, ya lo tienes que vivir. jugué, fueron 10 minutos, pero, tío, fue todo el proceso, previo a la semana, me registraron, oficialmente, fue un partido oficial, eh, todo el previo, ¿no?, de los días, que una firma autora, fue sentado al lado, entrevistas, radio, televisión, y la gente, eh, volcada hacia mi persona, y, y hoy en día, cual agradezco, a la gente de Morelia, a la gente, de Michoacán, que, que mucha gente de Michoacán, está en el vecino país, y que vamos de repente, o algo, siempre me están, en las redes, ¿no?, que, siempre agradeciéndome, y, y para mí, es algo, increíble, hasta el día, que Dios me permite, en esta vida, y si en algún momento, nos vuelve a cruzar, hoy, como en otra etapa, como entrenador, ojalá y les pueda dar, si me toca en algún momento, dar los mejores resultados posibles, porque se los merece, se los merecen, pero no tengo palabras de agradecimiento, ahí hicieron un mural, ¿no?, ahí en el estadio, soy un privilegiado, un privilegiado del fútbol, y un privilegiado de ese club, y de todos los clubes, fui un privilegiado, acá en Toluca, me retiro, al año y medio, tengo trabajo en Toluca, trabajé, con Ricardo, con el Chepo, fui ahí, director de básicas, fui entrenador, del primer equipo, imagínate, o sea, soy un privilegiado de esta carrera. Tu etapa, ahora como entrenador, Carlos, ya lo has declarado, que te gustaría dirigir, te has capacitado, te ves, ¿cómo vienen los planes a futuro, en esta parte, para ti, dentro de la dirigencia, pues de equipos, dirigencia técnica, que para nada es fácil, y muchos jugadores, lo intentan, pero tampoco es tan sencillo, como realmente, pues lo parece. Sí, no, no es sencillo, y también es donde, entiendes también, la otra parte del fútbol, ¿no? En su momento como jugador, y creíamos que el directivo es el malo, y el jugador es el inocente, pero hoy que ya estuve del otro lado, y gracias al Club Deportivo Toluca, que me permitió este diplomado increíble, un diplomado intenso, padre, porque viví muchas etapas en tres años, primero llegué como, de inteligencia deportiva, porque hice el curso de análisis, y de escauteo, ¿no? para, llegué en esa área, con cierto permiso, del profe de la Volpe, en su momento, porque era el técnico, de poder tener cierta opinión, para primer equipo con él, se va Ricardo, llega el Chepo, sigue en la misma, pero después quedé yo, como coordinador, de fuerzas básicas, pero también, dentro del primer equipo, con el Chepo, y se le puede llamar así, estaba como cuarto, sí, como cuarto auxiliar, en tribuna, en los partidos, se viajaba, con Raji y todo él, se va el Chepo, y quedo como entrenador interino, ¿no? donde, estoy al frente del equipo, seis partidos, incluyendo repechaje, que me va bien, en esos seis partidos, y que me gustó, me gustó el dirigir, me gustó, me llamó mucho la atención, mi idea en su momento, si llego a ser más, en algún momento técnico, mi idea, o mi ideología, es muy similar, como te decía, a una idea de Ricardo, o de Rubén, es la misma idea de Miguel Herrera, también aprendí muchas cosas de Miguel, y que después de que salgo, de entrenador interino, me quedo como director de básicas, que también es un aprendizaje, tío, increíble, el estar día a día con el chavo, dándoles consejos, me gusta, y es donde, entre esa parte de las tres, que me describiera, de las tres, en tres palabras, la parte humana, ¿no? Allí fue donde entendí, al chavo, donde entendí, si me ves tú como, el jefe, o el director de básicas, pero relájate, soy uno más igual que tú, que tenga la confianza, y hoy en día, puedo ir al club, a ver partidos de sub 20, sub 18, y los chavos me ven, y profe, qué gusto verlo, y profe esto, y profe el otro, entonces dices, dejé buenas cosas, hay jugadores importantes, jóvenes, en el primer equipo, hoy en día, debutea a Isaías, hay jugadores que se trabajaron, y que hoy están, en primer equipo, y que Nacho, le está dando ese seguimiento, y que gracias al trabajo, en general, no nomás de Carlos Morales, en su momento, como cargo de director de básicas, sino gracias al trabajo, de los entrenadores, hoy podré eso, están los chavos ahí, entonces, me deja, esa satisfacción, muy grande, un aprendizaje increíble, te digo, fue un diplomado, top, pero, te digo, me quedó esa, ese gusano de, hoy quiero dirigir, ya conocí la parte, de, de directivo, como director de básicas, pero también probé, la parte de entrenador, y quiero probarme, en esa área, y hoy estamos, con la mejor disposición, nos seguimos preparando, cursos, tras cursos, y bueno, si en algún momento, llega la oportunidad, que no nos agarre de bajada, y estamos actualizados, y buscar hacer, lo mejor posible, en otra etapa, como entrenador. Carlos, esa parte, importante, de dejar huella, de ser empático, con los chavos, de ser un apoyo más, de entender, lo que viven, tanto dentro, como fuera del campo, para hacerlo sentir en confianza, porque hoy en día, digo, siempre lo ha habido, pero creo que hoy es más, se ve más a la vista, el tema mental, la motivación, problemas personales, creo que eso es la, la parte muy importante, y fíjate, yo tenía, ahorita creo que ya no está, en Toluca, no sé si lo recuerdes, Diego Pillado, estaba en la sub 20, en las buenas básicas, el buen, el buen pillo, que le mando un saludo, le mando un saludo, que me dijo que, la parte de, dijo, oye, cómo es, Carlos, lo voy a entrevistar, así, también, se expresó bastante, bastante bien, y creo que esa es la parte importante, dejar algo marcado en el chavo, siempre positivo. Sí, y te digo, uno puede expresar, lo que vivió como jugador, lo que fui como jugador, etcétera, pero yo creo que, entra más la parte humana, y más en una etapa, y hoy, hoy como estamos en el mundo, las famosas palabras, a milenio, en que hoy el chavo es complejo, la verdad, digo, tengo dos hijos, y a veces, tú le das un consejo, y ellos creen que los está regañando, cuando, espera, no, no, ni yo, nunca fui perfecto, yo me equivoqué, así como tú, yo estuve en tu misma posición, o fui jugador, y me equivoqué, yo te lo pido, o yo te lo digo, para que no repitas, lo que yo viví, te puedes equivocar, equivócate, el fútbol es de acierto y error, no pasa nada, aquí el problema, era muchas veces, exigirle al jugador, que no se equivoque, no, espérame, es un joven, y el joven se va a equivocar, y el de experiencia se va a equivocar, más bien, de qué manera vamos, a que se reduzcan las equivocaciones, y que haya más cosas, positivas, y te digo, yo me abrí, yo me abrí, y qué bueno que pones de ejemplo a Diego, a Pillado, yo es un muchacho, que a mí me interesa mucho, porque es una gran persona, un chavo que tiene muchas partes humanas increíbles, y el jugador de fútbol, también tiene ciertas capacidades, pero con él me abrí, y como con mucha gente, a mi cargo también estaba femenil, que también es complejo, hoy en día, la etapa del fútbol femenil, menores de edad, las mayores, entonces, digo, hoy, yo me siento tranquilo, porque cuando voy al club, insisto, me ven como esa parte humana, y para mí es más importante la parte humana, que otra parte, lo otro es mi trabajo, y hay que también buscar redituar, y que ellos, pero si te ven mejor como la parte humana, lo otro se va a dar por sí solo, porque así es, creo yo, para mí, y es como la forma en que me manejo, y en su momento, cuando dirigí el primer equipo, con jugadores de Rubén Zambuesa, de Alexis Canelo, de Maidana, Sauro, Diego Rigonato, William Da Silva, jugadores de experiencia, que les dije, yo, esta es mi oportunidad, confío en mi trabajo, confío en su trabajo, vamos a, no tengo miedo a que se equivoquen, no tengo miedo a equivocarme, pero si nos unimos, podamos tener resultados positivos, y hoy en día, un Jare Ortega, un Raúl, el dedo, el dedo López, mucha gente, me ve y me saluda, y muchos me dicen gracias, y otros me dicen, Carlos, el mejor momento que yo, fue cuando estuviste, porque, porque yo estaba fresco, de haberme retirado, y entiendo esa parte, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando, en lo personal, me sigo preparando, y voy a tener, porque Dios, así me lo va a permitir, voy a tener, la oportunidad, y ojalá, y la pueda aprovechar, a su máxima potencia, Carlos, después de platicar, de una trayectoria, increíble, llegamos a una parte, final del podcast, es rápido, una parte del que prefieres, son preguntas rápidas, te doy opciones, y ya tú me vas diciendo, va, 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 a ver, esta tiene dos, es una misma pregunta, pero dividen dos, ¿qué te gustó jugar más, libertadores, sudamericanos, o con Kaká? Libertadores, ¿y qué te hubiera gustado ganar, en estas tres? Libertadores, libertadores, ¿tu gol favorito? Yo creo que, de los últimos, digo, hay muchos, creo, pero así, que tengo más claro, un gol a Tijuana, con la derecha, imagínate, y la puse, allí en el Estadio Morelos, en el ángulo, Ok, mi papá es zurdo, en una familia llena de derechos, ¿qué tan privilegiado, es ser zurdo, a tu parecer? Creo que bastante, bastante, es un privilegio, ser zurdo, y porque cada vez, hay creo que menos, y sí, sí, tiene un no sé qué, no por el hecho, de yo ser zurdo, pero tiene un algo, el zurdo distinto, a lo que es el derecho. Ok, el título que más, te ha gustado de todos, que ganaste. No, a todos, la verdad que todos, y todos, te vibra, hoy veo mis medallas, y dices, wow, un poco todo esto logré, y sí. Ok, el estadio favorito, donde jugaste. No, sin duda, por ser emblemático, y por lo que es, el Estadio Azteca, pero, pero el Morelos, el mismo, la Bombonera, yo creo que, todos tienen su porqué, no, o su algo, pero el Azteca. Ok, el compañero que más te enseñó, de los miles que tuviste, ¿tienes alguno? Mira, se va a escuchar, porque aparte de ser, no somos hermanos de sangre, pero es un hermano que la vida me puso, Antonio Nelson Ciña. Ok, un histórico y bastante talentoso. Ciña, ¿Jamaica o Borchata? Jamaica. ¿Quién tiraba mejor los tiros libres? ¿Ramón Morales o Carlos Morales? Voy a ser claro y honesto. Sí, sí. Sin ser yo el mejor. Claro, sí, sí, dilo, dilo. Pero creo que, no, no, yo creo que, le aprendí mucho a Ramón, le aprendí mucho, no sé si lo superé o no, pero, pero, me, me, creo que yo. Ok, ¿Suadero o Pastor? Pastor. ¿Botana favorita? Y, como Botana, Botana, son muy golosos en el sentido de galletas, me gustan las galletas. Ok, ¿frío o calor? Frío, mil veces, pero, sin duda, por eso me quedé en MTP. Perfecto. A ver, en esta parte, yo lo, lo platiqué con Ramón cuando falló el penal contra Sao Paulo en la Libertadores, pero va con jiribilla un poco. ¿Quién tiraba mejor los penales? ¿Carlos o Ramón? No, yo creo que Ramón, yo creo que Ramón. ¿Jugar con manga larga o manga corta? Manga larga, siempre, casi. Bien, ¿Quién te hace enojar más, tu hijo o tu hija? No, no, la verdad que, soy un privilegiado en esa parte, ninguno. Perfecto. Yo me enojo porque ya es mi esencia. ¿Jugador más difícil contra el que has jugado o jugaste? Cabrito Arellano. Ok, Tomás Boy, que en paz descanse en tres palabras. Personaje, líder, maestro. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser? Y buena pregunta, siempre lo dije, siempre me ha gustado bailar, aunque hoy ya casi no bailo mucho. Ok. Bailarín, pero no, no que se escuche el bailarín así en mal, sino me gusta mucho bailar, entonces, yo creo que hubiese hecho algo para ser bailarín. Perfecto. Las últimas dos preguntas, Carlos. Si hoy tuvieras de frente al Carlos Adrián Morales, que llegaba en la piedad, que ganó su campeonato siendo tan joven, fue papá a los 19 años, a cualquier Carlos Adrián del pasado, ¿tú qué le dirías? que disfrutara más de la vida, de lo que tiene, no exigirse tanto. Ok. Y ya para terminar, Carlos, ya para irte después de una plática fantástica, un consejo que pudieras darle a la gente que nos escucha, aquel niño, niña, joven, adolescente, señor, padre de familia, abuelo, el que sea, que tiene un sueño, ¿qué consejo le podías dar tú? Más que consejo, bueno, nunca fui de dar consejos, o soy malo tal vez de dar consejos, pero, que si tienen un objetivo en cabeza, en mente, a futuro, pronto, a mediano o largo plazo, que se enfoquen en él, que trabajen, luchen, sin temor a equivocarse, sin temor a ver qué dicen la demás gente, que luchen por ese sueño, en cualquier ámbito, en cualquier momento, que vayan y den su máximo, insisto, disfrutando de la vida, que tal vez, es lo que a mí más me ha faltado, disfrutar y no exigirme tanto, pero que busquen y luchen, sin, sin, sin rendirse a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, que luchen por ese deseo que tienen, llámese sueño, objetivo, y que le den para adelante, pero sobre todo disfrutando de la vida. Carlos, pues cuando terminamos, tienes que saber, que hasta ahora, ha sido la plática, entrevista, charla más larga del podcast, la pasada, era con el buen Claudio Suárez, ya la superaste, pero te lo juro, agradezco mucho, que hayas compartido las experiencias, los consejos, las vivencias, tanto buenas o malas, ojalá que no sea, el último, la última cosa que grabemos, que nos podamos conocer, pronto por allá, en Toluca, que los éxitos lleguen, en la parte de, de la dirigencia técnica, en la parte personal, aquí tienes, tu podcast, y te agradezco otra vez, también aquí tienes tu casa. Muchas gracias Gabriel, al contrario, yo te agradezco, este espacio, un espacio, como tú bien dices, un poco más largo, que el del emperador, pero, pero bueno, yo les agradezco, Dios quiera que, muy pronto, estemos hablando de, ya de otras cosas, en el sentido, futbolístico, que a lo mejor, ya estoy dirigiendo, Dios y así, lo quiere que bien, y si no, igual, estamos aquí, en la mejor disposición Gabriel, aquí tienes tu casa, y ojalá tenga el gusto, de conocerte, poderte estrechar la mano, y tomarnos un café, y platicar de todo un poco.